Muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a la tercera y última jornada de este seminario que lo hemos denominado los sistemas de drenaje sostenible SUTS como una medida de adaptación frente al cambio climático. Gracias por acompañarnos estas tres jornadas que han sido organizadas por el viceministerio de agua potable y saneamiento básico con el apoyo del proyecto IK en Bolivia en conmemoración del Día Nacional del Agua en Bolivia que se celebra el día de hoy 29 de octubre y bueno agradecer también por habernos acompañado en la sesión inicial donde hemos visto algunas experiencias de la aplicación de SUTS en Colombia, en Brasil y el día de ayer, el día jueves 28, hemos visto algunas experiencias en México, en Bolivia y también una exposición de los desafíos y los retos en la implementación de los SUTS no solamente en Colombia pero con un mensaje de análisis de la implementación y el estado de situación de los SUTS en general. El día de hoy vamos a tener experiencias de implementación de SUTS en Europa en específico en varios lugares, ciudades de España, tenemos invitados de lujo, vamos a ir conociéndolos de a poco y agradeciendo también a todos los panelistas que han aceptado ser parte de esta de esta iniciativa y seguramente vamos a cerrar esta jornada con varios mensajes, mucha información que va a servir para conocimiento de toda la población. Entonces con estas palabras voy a dar inicio a las primeras exposiciones, voy a presentar a las personas que nos van a ir acompañando, aclarar algunas cosas, la presentación dura alrededor de 30 minutos, los participantes pueden ir haciendo consultas, preguntas a través del chat y vamos a tener estas preguntas para responder al final de cada ponencia y al final de la jornada tendremos este panel de conclusiones. Entonces, sin más, vamos a presentar a Sara Perales Monparler, nuestra primera panelista, ella es doctora, ingeniera de caminos, canales y puertos y máster universitario en consultoría de ingeniería civil por la Universidad Politécnica de Valencia, es la consejera delegada de Green Blue Management SL, empresa consultora perteneciente al grupo IPSA, especializada en sistemas urbanos de drenaje sostenible. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en Reino Unido, Nueva Zelanda y España, desarrollando más de 80 estudios y proyectos de incorporación de SUDS en diversos planeamientos urbanísticos a nivel internacional, tanto en el sector privado como en el público, también en otros países como Colombia, Perú o Arabia Saudí. Sara se doctoró en 2015 presentando en su tesis una metodología para la gestión regenerativa del agua de lluvia. Cabe destacar su participación en proyectos competitivos de innovación a nivel europeo relacionados con el trinomio agua-energía-cambio climático en el Mediterráneo. Así como en el extenso listado de publicaciones científicas y de participación en cursos y congresos. Es premio Ingeniero Joven 2009 de la demarcación de la Comunidad Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y es alumno y destacado UPV del año 2019. Con esto, te dejo la palabra, Sara, agradecerte mucho, no solo por tus participaciones, sino también por todos los contactos que nos has dado para poder tener esta línea. Adelante, Sara. Bueno, buenos días a América Latina y buenas tardes a los que nos encontramos en este lado del charco en Europa. En primer lugar, agradecer a la organización el que me haya dado la oportunidad de estar aquí hoy con todos ustedes y compartir mi experiencia, así como aprender también de la de mis compañeras y compañeros de esta jornada. Me congratula saber que en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, para celebrar el Día Nacional del Agua, haya elegido resaltar la relación agua y ciudad. Y dentro del ciclo integral del agua, la importancia de los sistemas urbanos de denaje sostenible como una medida de adaptación al cambio climático. En mi presentación de hoy, voy a resaltar los beneficios y ventajas de la utilización de unos sistemas de drenaje sostenible, pero antes me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que ya han estado escuchando durante estos dos días. Porque básicamente en Europa, y en particular en España, afrontamos muchos de los retos que se afrontan en América Latina. Uno de los desafíos que presentan las precipitaciones en la ciudad es el sellado del suelo. La práctica que hemos venido realizando de modificar la hidrología previa al desarrollo urbano, impidiendo que el agua de lluvia percole en el suelo y evacuando rápidamente el agua de la ciudad. Estamos tratando el agua como un residuo del agua de lluvia, del que nos queremos deshacer rápidamente, porque con esta impermeabilización hemos aumentado mucho la cantidad de agua de escorrentía, que genera escorrentía, y nos está produciendo problemas de inundaciones locales, la necesidad de acometer grandes infraestructuras hidráulicas, como el gran colector que pueden ver en la imagen de abajo, y una infraestructura que necesita grandes cantidades de energía para mover ese agua, tanto en bombeos como también en depuración. En muchos de los casos, ahora luego hablaremos sobre este tema, nuestras ciudades han crecido con una red de alcantarillado unitaria, y este agua, incluso cuando llueve poco, pues cada gota que llueva la estamos evacuando y teniendo que tratar en depuradoras, lo que además de otros costes supone un gasto energético muy importante. Como venimos de la pandemia, todos hemos escuchado el término de aplanar la curva, y eso es lo que también intentamos hacer con los sistemas de drenaje sostenible. En lugar de aumentar esos caudales de lluvia y arrastrarlos fuera de la ciudad, y que además lo hacemos reduciendo el tiempo de concentración de estas escorrentías y afectando gravemente a los medios receptores, que en muchos casos son pequeños cursos de agua, lo que vamos a intentar es retener, captar, laminar, filtrar esas escorrentías tan pronto como la gota de agua toca el suelo, de manera que podamos laminar esas escorrentías y aunque sí que estemos impermeabilizando parte de la cuenca, tendremos otra parte que nos haga de pulmón y permita en cierta medida esa reproducción del ciclo hidrológico previo a la urbanización. De manera que los caudales y los volúmenes salientes de nuestra área de actuación sean menores. Pero no solamente vamos a hablar de cantidad de agua, igual lo más importante es la calidad de esas escorrentías. Para ello me gustaría hacer una pequeña mención a la distinción entre sistemas unitarios y sistemas separativos. Estábamos hablando de sistemas unitarios o combinados cuando en una misma red se están gestionando aguas residuales que provienen de las viviendas, de las industrias y también agua de lluvia. En la imagen de la izquierda pueden ver cómo funciona esta red en tiempo seco, que toda esta red es capaz de conducir toda el agua residual hacia la estación de tratamiento. Sin embargo, cuando llueve, pues en la mayoría de los casos estas redes no son capaces de trasladar todo ese agua a la depuradora y aunque lo fuera la depuradora no es capaz de absorber ese gran incremento de caudal de agua entrante y de sus volúmenes, con lo cual se producen desbordamientos del sistema unitario al medio receptor. Estas descargas de los sistemas unitarios provocan una gran afección al medio, como se puede ver en las imágenes de la derecha, esa mancha, o sea, el color de agua vertida por ese colector o la afección al mar Mediterráneo, que está como se ve en esa mancha de la playa de Barcelona. Pero los sistemas separativos, cuando tenemos una red que gestiona el agua de residuales y otra red que gestiona solamente el agua pluviales, pues también tienen problemas en cuanto a la calidad de ese agua. Si vemos las botellas de la imagen de la derecha, vemos como las primeras lluvias arrastran los contaminantes que en tiempos secos han ido depositando en la cuenca, los sedimentos que contienen hidrocarburos, metales pesados y otras partículas y con los primeros lavados, pues a medida que aumenta, se prosigue con la precipitación, pues ese agua va estando cada vez más limpia por el efecto de limpieza de las primeras escorrentías. Entonces, es muy importante también poder tratar y gestionar esos primeros milímetros de escorrentía que van a ser los que tengan mayor carga contaminante y prevenir que estos lleguen al medio receptor. Para ello, como ya entiendo que habrán visto en las sesiones anteriores, pues existen diferentes tipologías de sistemas urbanos de drenaje sostenible que no solamente están concebidos para gestionar la cantidad de agua, sino mayoritariamente para gestionar esa calidad. Y se tendrán que seleccionar los suds más apropiados según la contaminación del agua que podemos esperar según el uso de la cuenca vertiente. No será lo mismo gestionar el agua de una cubierta en una urbanización residencial que el agua que provenga de diario de una gran ciudad. En algunos casos, pues tecnologías o sistemas más simples podrán ser suficientes y en otros podremos necesitar quizá más de un sistema de drenaje sostenible combinados en cadena para gestionar esa calidad de las escorrentías. Igualmente, quiero decir que también tenemos que ver cuál es el medio receptor. Que no es igual verter el agua al océano que verterlo a unas aguas de baño o dispendiarlo en filtración. Además, tenemos que pensar en integrar esa gestión del agua de lluvia en la ciudad. Y muchas veces vemos aspectos contradictorios como que estamos haciendo, esta es una imagen del Jardín del Turia en la ciudad de Valencia, en mi ciudad donde la zona de paso precisamente es donde es la que se encharca y tras una lluvia y ya cuando ha salido el sol sigue estando intransitable y no se puede disfrutar la ciudadanía. Mientras que tiene unas grandes zonas verdes adyacentes en las que no pasaría nada que hubiera unos charcos durante unas horas. Asimismo, estamos dejando muy poco espacio para la vegetación en la ciudad lo que también causa peligros e incomodidades al ciudadano. Es práctica habitual dejar corques muy pequeños que los árboles no tienen capacidad de desarrollar sus raíces en ese volumen de tierras y lo que hacen es intentar salir a la superficie para respirar. Y pues si tienen que destrozar pavimentos lo hacen con mucha fuerza. Entonces, el mensaje como ahora veremos es aprovechemos estos espacios para la gestión del agua de lluvia y démosle la importancia que tiene a este recurso natural y combinemos su gestión con el diseño del espacio urbano. Esto supone un cambio de paradigma porque hasta el momento el agua de lluvia se ha considerado como un residuo y lo que queremos es deshacernos de ella tan rápidamente como sea posible. Hemos visto que esto tiene su problemática y que está afectando gravemente a los medios receptores y hemos empezado a poner parches a estas situaciones. Se han construido y se siguen construyendo grandes depósitos enterrados de hormigón para detener estas aguas y poderlas luego conducir a la depuradora tras el paso del evento de lluvia para reducir la contaminación que lleva a los medios receptores y en muchas ocasiones esta será la solución o la única solución que sea viable. Pero en muchas otras ocasiones será compatible pensar en soluciones de renaturalización urbana que tengan en cuenta cómo la naturaleza nos puede ayudar a gestionar ese agua tanto en cantidad como, como decía anteriormente, en calidad con todos los procesos biológicos que las plantas y el suelo pueden aportar para la depuración de esas aguas. Por tanto, es un cambio de paradigma de la ingeniería dura a una ingeniería más blanda que utiliza y se aprovecha de la naturaleza para gestionar ese agua. Aprovecha la naturaleza como un bien muy deseado que, como veremos también, aporta grandes beneficios a la ciudadanía y a la naturaleza. Este enfoque de sistemas de drenaje sostenible no es nuevo aunque en algunas partes del mundo pues lo estamos incorporando a diferente ritmo. Ya en el 2006 con una financiación de un proyecto europeo el SWITCH se realizó un proyecto que integró además a ciudades de América Latina como Brasil en el que se publicó esta visión de la gestión integral del agua para la ciudad del futuro. Y aquí se trata de todo el ciclo del agua y me gustaría destacar cómo en el centro de la imagen está el ayuntamiento. Está el ayuntamiento porque la gobernanza es el pilar fundamental sobre el que se va a basar el que esa gestión del agua en la ciudad sea más o menos sostenible. En la esquina inferior izquierda pueden apreciar el espacio dedicado a los sistemas urbanos de drenaje sostenible y cómo se plantea en esta gestión integral del agua en la ciudad el empleo de pavimentos permeables de aljibes de cubiertas vegetadas de cajas drenantes, etc. Este cambio de paradigma quiere dar el paso a las ciudades inteligentes del agua utilizando soluciones que simulan los procesos de la naturaleza para obtener beneficios y sin dañar al medio ambiente. Y vemos en la imagen de la derecha cómo lo podemos integrar tanto en superficies blandas como en superficies más duras también incluso creando plazas deprimidas que pueden estar hormigonadas y que pueden actuar de depósitos de laminación. Pero también integrando zonas de bioretención en los viarios o jardines de lluvia en parques. Como habrán visto en días anteriores existen muchos tipos de sistemas de drenaje sostenible como cubiertas vegetadas zanjas de infiltración parcerres inundables que pueden ser de tipo jardín de lluvia o tipo área de bioretención con mayor capacidad de tratamiento de las escorrentías pavimentos permeables que son capaces de absorber captar y filtrar gran cantidad de escorrentía aquí vemos en el hormigón aparcamiento de hormigón poroso de Benaguasil como el agua se filtra rápidamente hacia las capas inferiores o soluciones que tienen agua permanente. Los sistemas basados en la naturaleza suponen una gestión descentralizada lo cual también es un cambio de paradigma en lugar de una red y al final hay un elemento grande que es un depósito que está ayudándonos a reducir esa contaminación que vertemos al medio receptor y tratar de tener muchas actuaciones muy dispersas en la trama urbana. Es una gestión a la vista de los ciudadanos lo cual también nos aporta oportunidades educacionales que debemos aprovechar y en muchos de los proyectos hemos implementado y seguimos haciéndolo y proponiéndolo la inclusión de carteles educativos informativos sobre la función que está realizando ese parque no es un parque más o ese pavimento no es una zona de aparcamiento más no es un parque más sino que tiene además una función de gestión del agua porque el agua es un recurso natural y no un residuo que como digo podemos integrar su gestión en el paisaje urbano creando espacios multifuncionales hay diversidad de técnicas y cada una se tiene que adaptar a las situaciones del lugar donde se emplea no solamente por tema de climático sino en una misma ciudad según el uso de cada zona el potencial de contaminación etcétera pues tendremos que utilizar unas u otras y se dimensionarán al efecto además estos sistemas también nos dan puntos para las acreditaciones NID BRAM verde etcétera se trata por tanto de pasar de la economía lineal a la economía circular con la restauración de la capacidad drenante en las ciudades y el cierre del ciclo del agua ¿y por qué los suds son una estrategia de adaptación al cambio climático? porque nos aportan resiliencia frente a inundaciones si estamos introduciendo suds que capten y laminen y reduzcan el volumen y el caudal aportado a nuestra red de colectores pues aumentaremos la resiliencia de estos frente a posibles fenómenos de mayor intensidad nos aporta resiliencia frente a sequías porque nos da un recurso que es el agua de lluvia que pueden aportar o sea puede reducir la necesidad de importar agua potable reducen el efecto isla de calor por aumentar el verde en la trama urbana disminuyen la demanda energética de los edificios y esto lo hemos comprobado en un proyecto piloto que se realizó en Aguasir caso de estudio que ahora comentaré y en general reduce el consumo energético en todo el ciclo del agua porque vamos a tener entre otros menos agua que vamos a tener que bombear menos agua que vamos a tener que depurar porque ya la hemos devuelto a las medias naturales esto es una o sea como una descripción de los suds que son elementos que contribuyen a gestionar la contaminación y sequía que mejoran la calidad de vida y que son una pieza fundamental para transitar hacia la economía circular no me voy a tener en esto pero contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible no solamente al 6 que es el agua sino también al 3 salud y bienestar por supuesto al 6 agua limpia y saneamiento ciudades comunidades sostenibles es el 11 a la acción por el clima el 13 a la vida submarina el 14 vida de ecosistemas terrestres el 15 y como no a las alianzas para lograr los objetivos y los suds son una gran herramienta para para ello por el enfoque de mi presentación he querido recopilar los beneficios de los suds tal y como los presenta la agencia de protección medioambiental estadounidense la EPA de imagen tienen el link donde pueden ver esta clasificación de beneficios de los suds con mucha documentación que respalda que estos beneficios son así con la experiencia internacional hemos hablado ya de alguno de ellos por lo cual tampoco me voy a detener mucho pero estamos hablando de beneficios en temas de calidad de agua en tema de riesgo de inundación porque están laminando los caudales y los volúmenes también porque en la red de suministro y drenaje estamos aprovechando ese agua de lluvia como un recurso que podemos utilizar para riego para descargas de inodoros como agua de limpieza y estamos fomentando la recarga de los acúlceros también una reducción de costes en la explotación de redes estamos laminando en origen podemos utilizar diámetros más pequeños porque no necesitamos transportar tantos caudales tan altos de agua hacia aguas abajo pero también estamos reduciendo costes de bombero y de curación construcción etc. otro aspecto del que no hemos hablado tanto hasta el momento es la calidad del aire reducimos la contaminación por partículas la niebla tóxica ya que los subvegetados combaten este efecto mediante reducción de la temperatura del aire la reducción de los contaminantes y la asociada a la producción energética como hemos dicho produce por ejemplo los de la cubierta vegetada produce menores necesidades de uso de aire acondicionado debido al mayor aislamiento que supone una mejora en la salud y en la calidad de vida reduciendo los problemas respiratorios cardíacos y los desastres hospitalitarios y también los días de trabajo perdidos por estas afecciones y enfermedades en cuanto al cambio climático estamos nos va a traer un incremento de temperaturas y los sistemas de detraje sostenible reducen el efecto de isla de calor también esperamos una frecuencia mayor de precipitaciones torrenciales y los suds proporcionan laminación de esas escorrentías por lo cual estamos reduciendo el riesgo de inundación y la presión sobre las redes existentes de manera que podemos obtener que la implementación de suds en origen nos hace que nuestra red existente pueda seguir funcionando a pesar de ese incremento de la frecuencia de las tormentas intensas también reducen el gasto energético el medio y el ambiente y por tanto las emisiones de efecto invernadero pero además también aportan beneficios medioambientales a la fauna y la flor crean con los suds se puede crear y mejorar los hábitats desde parques y jardines hasta balsas y humedales artificiales y siempre potenciando esa multifuncionalidad de los sistemas de relaje sostenible porque también podríamos incrementar y obtener estos beneficios con esta implementación de zonas verdes pero aquí lo importante es maximizar esos beneficios y no solamente es importante renaturalizar nuestras ciudades aumentar el verde en nuestras ciudades sino que esos espacios verdes realicen otras funciones adicionales como esta como la gestión de las escorrentías urbanas es muy importante integrar los planes a nivel de la ciudad de manera que la combinación de pensar en la solución de manera holística nos reporte mayores beneficios como digo pues los planes de renaturalización urbana deben ir ligados también a la mejor gestión de las aguas de lluvia en la ciudad y a otros planes como puede ser el de movilidad por ejemplo estamos aumentando hablo de mi ciudad en la ciudad de Valencia muchísimo los carriles bici y esos carriles bici pues pueden ser también sistemas de enlace sostenible si los implementamos con pavimentos permeables también nos permite la interconexión de hábitat que facilita el movimiento de la fauna entre hábitats y hablando de este carril bici pues ese carril bici además combinado con zonas verdes adyacentes puede ser uno de esos corredores verdes en nuestras ciudades y por tanto es por eso que es tan importante pensar de forma holística también aporta beneficios a la comunidad por este aspecto multifuncional y son espacios agradables para el disfrute de la ciudadanía crean espacios recreativos con áreas de esparcimiento que revaloriza los inmuebles cercanos y también crean empleos verdes porque vamos a reducir los gastos en grandes infraestructuras en consumos energéticos y los vamos a poder dedicar a la creación de empleos que no necesitan unos grandes niveles de educación si una formación específica para esto pero podemos dedicar más recursos a construcción y sobre todo a mantenimiento a crear empleos para mantener estos sistemas de drenaje sostenible que están integrados en el paisaje urbano en lugar como digo de estar pagando grandes facturas por consumo energético para el tratamiento y el transporte del agua de lluvia rápidamente casos de éxitos en Nueva York en el 2010 pasaron de un plan de infraestructura gris en el que la solución para reducir las descalas a los medios receptores eran grandes colectores y grandes tanques a un plan que combinaba la infraestructura gris necesaria con infraestructura verde produciendo además ahorros económicos y se dieron en cuenta la necesidad de creación de un órgano que combinara y aunara los esfuerzos de diferentes áreas municipales el que le llamaron Green Infrastructure Task Force en Filadelfia también apostaron hace muchos años por la infraestructura verde como fuente de creación de puestos de trabajo a nivel local buscando oportunidades en cada esquina de las ciudades como esta oreja para implementar una zona de bioretención en Washington he querido traer estos ejemplos dentro de un parque o en zonas de bioretención en las en las calles para que veamos diferentes tipologías incluso esta en una gran vía arterial de la ciudad de Washington como esa mediana además de gestionar el tráfico lo que está haciendo es aportar una nueva zona verde a la ciudad y una gran capacidad de laminación y retención de descorrentidad un consultor también en Europa y hace muchos años también que las soluciones basadas en la natura de celos sud se están promulgando desde varios organismos y desde con varios documentos en España fue el 2016 cuando ya nuestro reglamento introdujo la necesidad de implementar sistemas de denaje sostenible en todos los nuevos desarrollos porque es que es un delito que estemos incrementando el problema en los nuevos desarrollos está bien que lo que tenemos existente lo podemos ir arreglando poco a poco aprovechando esas acciones de renovación de plazas renovación de calles ahí es fundamental que metamos los sistemas de denaje sostenible pero lo que estamos haciendo nuevo hay que hacerlo ya con este nuevo paradigma en España las ciudades están apostando fuertemente por esto un ejemplo vais a ver a lo largo de la jornada cuatro ejemplos de ciudades españolas y nosotros hemos aportado nuestro granito de arena desde GBM ayudando a muchas de estas ciudades a evitar unas guías técnicas que puedan hacer realidad esto ya que es necesario que los técnicos que trabajan en las ciudades sepan primero conozcan estos sistemas y luego sepan calcularlos para poder implementarlos en todos los proyectos que se vayan realizando quería contaros el caso de Benahuasil es una pequeña población en Valencia que a través de proyectos europeos y proyectos participativos ha ido avanzando en la implementación de sistemas de transferencia sostenible la importancia de crear grupos de trabajo la importancia de los pilotos como estas cubiertas vegetadas y poner los cárteles en los pilotos para que podamos aprender de las experiencias el monitorizar estas experiencias aquí tenemos unas imágenes de monitorización de temperatura en la cubierta vegetada pero también por supuesto monitorización de las correntías tanto en cantidad como en calidad organizar visitas a los sub-piloto para dar a conocer estas experiencias tanto a nivel técnico de profesionales como a estudiantes y esto le valió el premio ciudad sostenible en la categoría de gestión de agua de 2015 a nivel nacional a este municipio esto es uno de los ejemplos la cubierta también en uno de sus proyectos participó la ciudad de Seatiba y vemos como en la gráfica de la izquierda la comparación de una cubierta convencional en un colegio donde la línea en negro representa la escorrentía que sale de la parte convencional de la que no se ha desde donde no se ha actuado y la parte roja la gráfica roja la escorrentía que sale de la cubierta vegetada y como comprobamos con esta monitorización este seguimiento de estas infraestructuras como sí que se reduce drásticamente los caudales pico y los volúmenes salientes además de aportar ese beneficio medioambiental esos vecinos que en lugar de ver una esplanada blanca ven una esplanada verde la reducción de la isla de calor etcétera es importante hacer participe a la ciudadanía también de estos procesos y aquí vemos un ejemplo en la ciudad de Castellón en en la provincia de Castellón otra experiencia muy interesante que os animo a descubrir en su página web que tenéis ahí abajo es la implementación de un pavimento permeable cerámico en una de las calles que también se ha monitorizado con resultados muy beneficiosos estoy consciente del tiempo y por tanto no me voy a detener mucho más en esto la ciudad de Valencia ya cuenta con muchos casos de estudio que están recogidos en la guía que publicamos el año pasado y uno de los cuales es esta actuación en un interior en un interior de parcela donde esos jardines verdes están deprimidos respecto a la zona de tránsito y son capaces de captar el agua durante un evento de lluvia muchas de esas correntías se quedan en la tierra y alimentan la vegetación y la que no puede ser infiltrada con el tiempo el tema del agua superficie siempre tenemos que diseñar estos espacios para que si no es que queremos un agua permanente ahí y por tanto le estamos dando el tratamiento adecuado que este agua desaparezca de la superficie en menos de 24-48 horas para que no proliferen mosquitos entonces va a ser unas horas solamente las que estos jardines estén inundados en Barcelona bueno vamos a contar ahora con la presentación de Roberto Soto que contará los múltiples espacios en los que se ha actuado yo solamente quería dar unas cifras de esta actuación en el barrio de Bonpastor donde se reduce drásticamente los caudales pico respecto a una actuación convencional y si esto es para una lluvia de diseño pero si además vemos que pasa durante un año convencional pues las diferentes lluvias van siendo captadas absorbidas y infiltradas al terreno tras la la depuración que realizan los propios sistemas sostenibles y solamente un 0,1 o menos de un 0,1% de la lluvia caída durante ese año 97 esto es un modelo pues había ido a parar a la red de Barcelona que como hemos visto es unitaria y donde se producen pues donde tras eventos de lluvia se produce esa descarga estos sistemas unitarios provocando esas manchas en las playas aquí tenemos otro resultado de la modelización en otro espacio Cristóbal de Moura que además recibió el premio al versículo de la torsada del colegio de ingenieros caminos canales y puertos en el 2020 y como estos espacios son capaces de gestionar toda la lluvia de diseño por último comentar la existencia de la red SUTS es una una red que coordinamos las universidades Politécnica de Valencia la Universidad de Cantabria y la Universidad de La Coruña y Grimdu Management a la que todos estáis invitados a unirse tenemos un grupo de LinkedIn que os animo a que os unáis y también a que descubráis toda la la cantidad de sistemas de enaje sostenible de actuaciones que ya se han realizado en España para cada una ya hemos dividido la página web en diferentes tipos de SUTS y podéis ver información sobre cada una de estas actuaciones que han compartido los promotores o las personas que han estado involucradas en los proyectos si nos oís desde España y tenéis actuaciones que queráis compartir pues son bienvenidas y también bueno quería lanzar el guante que estaríamos encantados de compartir este tipo de enlaces y poder aquí también enlazar iniciativas similares que tengáis en América y ya como para finalizar decir que efectivamente los SUTS constituyen una potente herramienta para adaptación al cambio climático que es un enfoque holístico que debemos integrar estrategias de sostenibilidad de renaturalización de movilidad entre otras con la de la gestión de la huada de lluvia y que en Green Blue Management tenemos mucha experiencia que ponemos a vuestra disposición sin más volver a agradecer que haber podido participar estaremos hablando con ustedes en la mesa de debate del final y aquí dejo un mini contacto muchísimas gracias muchas gracias Sara por la presentación mucha información seguramente muy útil para nosotros tenemos unas cuantas preguntas la primera de Naira Durán dice se cuenta con algún estudio que determina el porcentaje de reducción de la contaminación atmosférica con la implementación de SUTS sí bueno eso hay muchos estudios le animo a ver entre otros de la página de EPA y nosotros hemos estudiado en los casos de estudio por ejemplo el de la información está en la página web gracias Sara la siguiente pregunta es si se cuenta con un inventario de costos de implementación y mantenimiento de SUTS en España cuentan con una reglamentación en espacio público con porcentajes obligatorios bueno son dos cosas la primera es un tema difícil y que es importante hemos tenido diferentes iniciativas y lo que pasa es que pues depende de tantísimos factores que es difícil dar una relación le invito a ver la guía de SUTS de Madrid que es la que luego hablará Manuel de Pazos que sí que contiene unos ratios de costes tanto de construcción como de mantenimiento y en cuanto a y en cuanto a la segunda en cuanto a la segunda pregunta Ángel Mena en su presentación de de la de la de Sevilla de Sevilla o del área metropolitana de Sevilla sí que tiene en el de Masesa sí que hay unas restricciones de caudal que puede ser conectado a a la red y eso lo comentará él después en su intervención gracias y tenemos una última pregunta de Néstor dice cuál es cuál ha sido el mayor problema que han tenido en España para la implementación de los SUTS y cómo lo han gestionado sabiendo que el marco normativo técnico institucional social y ambiental son necesarios para este cambio de paradigma bueno yo creo que efectivamente hay muchos aspectos y muchos beneficios pero también muchas barreras de las que no hemos estado hablando y que saldrán durante habrán salido en las jornadas y seguirán saliendo durante esta yo en mi tesis ya vi que las mayores barreras son institucionales y con mi práctica profesional lo sigo pensando primero esa es nuestra manera de ser a todos nos cuesta salirnos de nuestra zona de confort y al final esto es un cambio de paradigma que requiere tener una apertura de miras y no seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo tradicionalmente el build as usual no nos vale ya y tenemos que cambiar el paradigma y hay gente que se siente más o menos cómoda en este cambio de paradigma también es verdad que estamos acostumbrados a trabajar en silos los ayuntamientos están estructurados en áreas de trabajo y entonces hay un área que se dedica a la gestión del agua hay otra área que se dedica a parques y jardines hay otra área que se dedica a limpieza viaria y con los suds ha de haber un gran entendimiento y una gran coordinación porque todo eso se combina en los suds entonces para mí la mayor barrera que nos estamos encontrando es ese trabajo por silos y una manera de superarlo es crear grupos de diferentes áreas departamentales que también en todos en una misma dirección a imagen de este Green Infrastructure Task Force de Nueva York pues en la ciudad de Barcelona hay una comisión de suds y es importante que en cualquier caso de una manera o de otra que los diferentes departamentos de la ciudad que como administración son los que deben impulsar la implementación de los suds en la ciudad pues estén coordinados desde luego una parte muy importante es que conozcan estos suds que la formación etcétera nosotros estamos implementando o hemos dado ya muchos cursos a técnicos municipales por ejemplo últimamente en Valencia se han realizado dos ediciones de un curso que ya se han formado a más de 70 técnicos municipales no solamente del ciclo de agua sino también de parques y jardines incluso de licencias porque esto es un tema que tenemos que lanzar entre todos Muchas gracias Sara gracias por la respuesta a las consultas seguramente vamos a seguir conversando un poquito más adelante y ahora voy a invitar por favor a Roberto Soto que podemos ir compartiendo en la pantalla también mientras yo lo presento bueno Roberto Soto Fernández nuestro siguiente panelista es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona ETSAP trabaja en la redacción y dirección de proyectos y obras de espacio público en el Instituto Municipal de Urbanismo IMU del Ayuntamiento de Barcelona en el que lleva más de 17 años investigando en la aplicación de SUDS en el espacio público ha sido profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Salle y de SUDS en los cursos de verano de la Universidad de Santander además de impartir clases y conferencias en diferentes universidades y administración con esto quedas bienvenido Roberto gracias por tu participación y la sala es tuya hola buenos días y muchísimas gracias por la invitación en esta presentación hablaré de los SUDS a través de algunos ejemplos ejecutados que he diseñado en la ciudad de Barcelona quiero empezar destacando varias características de esta ciudad primero el hecho de tener un régimen de lluvias torrenciales con episodios intensos y puntuales ¿no? Roberto me disculpa ¿podrías poner en modo presentación? ahora vemos todas las diapositivas presentación justo en la esquina derecha sí derecha inferior hay un una opción la cuarta después de la que está marcada en amarilla espera yo es que lo tengo en en modo presentación en mi pantalla se ve en modo presentación vamos a ver quizás si puedes compartir toda tu pantalla y ahí creo que vamos a solucionar voy a empezar voy a empezar otra vez esto dejar de compartir vamos a ver ahora sí ahora sí gracias vale bueno pues estaba explicando las características de la ciudad de Barcelona en las que se han llevado a cabo estos proyectos estas obras ¿no? una alta densidad de población y una superficie urbana muy construida y unas pendientes aquí vemos una sección en la que con pendientes muy pronunciadas en la zona de la montaña y que estas van a generar escorrentía hacia la zona construida que es la ciudad en una zona más plana próxima a la costa ¿no? lo cual va a incrementar el diámetro de los colectores considerablemente ¿no? teniendo en cuenta que Barcelona tiene un sistema una red de sistemas de alcantarillado unitario estas características la combinación de estas va a generar por una parte inundaciones en el centro urbano como estas que se ven aquí son fotos recientes y contaminación difusa en los medios receptores como la que se ve aquí también en la playa ¿no? es generar esta mancha de contaminación bien esto es importante porque las ciudades generan a través de estos sistemas unitarios generan estas contaminación en estos medios receptores ¿no? como ríos y playas estos efectos se deben sobre todo a un diseño urbano deficiente y a un uso del sistema unitario de colectores para deshacerse del agua de escorrentía lo antes posible un sistema unitario al cual van a desahogar incluso las zonas verdes ¿no? pero para revertir esta situación el verde va a jugar un papel clave pasando de ser un elemento decorativo a contribuir en la gestión de la escorrentía de la cuenca construida es decir en en zonas verdes que se van a encargar de gestionar el agua de lluvia que proviene del entorno urbano pavimentado y edificado por tanto el verde pasa a formar parte de la gestión del ciclo del agua sirviendo de áreas inundables sumideros filtros decantadores áreas de biorretención etc esta función comentará que la superficie verde tienda a expandirse por el tejido urbano de calles lo que supondrá una democratización y una mayor accesibilidad a zonas ajardinadas con todos los beneficios psicológicos y físicos que esto supone para la ciudadanía como ya ha comentado Sara voy a empezar por este proyecto que es el parque de Joan Redentos que bueno es está finalizada la primera fase pero falta por terminar la obra y bueno es un ejemplo bastante sencillo de cómo pueden funcionar los UTS dentro de un entorno global y es que el parque en este caso da la casualidad de que está en una zona deprimida y permite que las calles adyacentes y las cubiertas de los edificios vayan a desaguar a esta zona verde a través de una zanja drenante en la calzada en la lima olla que permite llevar este agua con un cierto grado de depuración ya a una serie de cunetas y finalmente a un estanque de detención que permitirá infiltrarse en el subsuelo y también podremos usar este agua que hemos recargado en el freático para usos urbanos de riego etcétera de riego del propio parque bien por otra parte también vemos aquí que hay unos aliviaderos al sistema unitario para periodos superiores en este caso de 25 años de retorno bueno estos son unos detalles de la zanja drenante que está en la calle vale con una fotografía y que consiste en un tubo dren que lleva estas aguas hacia el parque aquí vemos un estanque el estanque de detención e infiltración y un detalle constructivo de este aliviadero que permite que la zona esta del estanque se inunde hasta 50 centímetros de profundidad de agua de columna de agua bueno alguna imagen del parque es importante es importante tener en cuenta que la los suds que o sea la construcción de suds a través de zonas vegetadas pues permite trabajar con el paisaje y permite favorecer la imagen de la ciudad bien este es otro ejemplo en el que mucho más complejo por difícil en el sentido de que vamos a tratar de gestionar el agua de lluvia en una calle en una calle en una zona propiamente urbana y entonces aquí vemos los diferentes elementos que hemos usado vale en el que recogemos agua de las cubiertas agua de los interiores de manzana y agua de la propia calle en una franja de bioretención todo esto va al subsuelo y al freático recarga del acuífero y también podemos llegar a generar extracción de este agua para como decía antes el uso urbano bueno esto es la construcción de zonas calles peatonales vale calles peatonales ajardinadas y bueno en las que es muy importante pues la perforación del subsuelo hasta capas permeables y luego la vegetación de la superficie inundable bien estas son unas imágenes de la calle que veíamos antes en el esquema y como vemos en este detalle una de las características fundamentales muy importantes que han de tener estas zonas es su inundabilidad en la posibilidad de inundarse en superficie es decir que además de que el subsuelo el terreno sea permeable ha de tener la posibilidad de inundarse en la superficie puesto que estamos hablando de que hay lluvias torrenciales es decir mucha cantidad mucho volumen de agua en poco tiempo hablamos de 55 milímetros en una hora y bueno la idea es destinar áreas de bioretención en las calzadas para por una parte retener contaminantes y biodegradar hidrocarburos u otros contaminantes aquí vemos también un ejemplo de que hay puntos donde se permite el muestreo y la visualización de lo que pasa en el subsuelo bueno esta es una imagen de la calle terminada con un cartel que explica a la ciudadanía en qué consisten estos sistemas esta es otra obra otra obra de mayor escala dentro de la ciudad que consiste en crear una calle convertir una calle convencional más o menos de 40 metros de anchura 35 en un parque lineal y las calles perpendiculares en calles verdes aquí tenemos una imagen en la parte superior izquierda de la calle actual en la que vemos bueno que el sistema convencional pues en momentos de lluvia pues bueno pues se inunda los invernales se taponan por las hojas etcétera y entonces la idea es transformar esto en un parque lineal y en una calle verde tenemos una sección sección de cómo será esta calle bueno estos son los elementos que se han utilizado en este emplazamiento que son muy similares a la obra anterior y solo que tienen algunas críticas que han ido mejorando el sistema en varios sentidos en sentidos de optimizar la recogida de agua de lluvia al 100% es decir que no haya ni una sola gota que vaya al plantarillado unitario y el minimizar al máximo el mantenimiento y también que la depuración del agua se produjo de una manera eficiente y sin coste energético y entonces como vemos tenemos un sistema de bioretención en calzada en la calle que recoge el agua que a su vez va a ir a un arenero este arenero permite limpiar el fondo en el caso de que haya entrado algún tipo de sólido como que pueden ser hojas en suspensión o finos o áridos y esto va a ir a un depósito que permitirá esta infiltración en el freático de una manera más rápida encima de estos depósitos de celdas pues lo que tenemos son zonas de gravas que permiten visualizar en el exterior estos depósitos subterráneos y también son como un acceso directo al subsuelo por otra parte también en esta obra extraemos agua del freático para usos urbanos es decir la idea es cerrar el ciclo dentro de la propia ciudad el ciclo del agua bien esta es una sección de la calle tipo y también el cartel de cómo funciona este sistema para que es importante que los ciudadanos entiendan qué es lo que pasa allí y la importancia de mantener limpio el espacio y qué es lo que pasa con ese agua a dónde va ¿no? este es un detalle constructivo de cómo son estas zonas de bioretención ¿vale? o estos vamos a decir parterres es una excavación de casi un metro de profundidad con diferentes capas de áridos en este dibujo no se ve claramente pero el sustrato de arenante en realidad son tres capas de 60 centímetros en total de gravas gravilla y arena encima de esto hay una capa de 50 centímetros de tierra vegetal que sirve para la plantación de arbustivas y como veis aquí hay un gavión que permite que en superficie está totalmente abierto y las gravas se visualizan y permite este acceso directo del agua hacia el subsuelo ¿no? evidentemente toda la escorrentía de la calle va a parar a la zona verde con lo cual los contaminantes de la calle se retienen en la zona verde las plantas sirven también como biodepuradores y el agua que entra en la zona de gravas directamente pues es un agua relativamente limpia hay que tener en cuenta que también las capas de gravas y arena son elementos que contribuyen a la depuración de las aguas bueno esta es una imagen de la calle con estos áreas de bioretención en calzada y cuando explicaba que este era introducir esto en las calles convencionales tiene una cierta dificultad porque has de combinar muchos usos ¿no? recogida de basuras aparcamientos carga y descarga en este caso carga eléctrica de vehículos etcétera y además el movimiento de la gente ¿no? esto depende de qué zonas cuando las zonas son de mucho tránsito pues las zonas verdes sufren mucho y hay que diseñarlas con una vegetación específica para que tengan pues tengan durabilidad y evidentemente sostenibilidad a lo largo del tiempo ¿no? esta es una imagen de la fase de construcción de este parque lineal y una planta en la que vemos las diferentes superficies de zona verde en relación a la zona construida ¿no? esto es como explicaba en el detalle primero tenemos la superficie de gravas que es muy importante que se visualice en superficie y los depósitos que están construidos debajo de esta zona de esta zona arenero que además sirve como zona de juegos infantiles o sea en muchas ocasiones esto se llena de niños ¿no? bueno una imagen de esta calle y imágenes de esta calle que originalmente era una calle convencional con aceras y calzadas y ahora se ha convertido en un parque ¿no? vale esta es una vista cenital y ahora voy a explicar otro proyecto que consiste en una cubierta verde es decir son dos plazas que están separadas por un edificio y que están o sea que están construidas en subsuelo están ocupadas en el subsuelo por un edificio que es un parking esto es importante porque las cubiertas ocupan prácticamente el 50% de la superficie de la ciudad de Barcelona quizás en otras ciudades esta proporción es diferente pero en Barcelona es el 50% y la mayoría de cubiertas son cubiertas planas con lo cual es un elemento es un emplazamiento idóneo para contribuir a la construcción de cubiertas verdes que retengan y gestionen el agua pluvial evitando que éstas vayan al alcantarillado ¿no? entonces este es uno de los ejemplos como vemos aquí el agua cuando el terreno se satura va a parar a través de una serie de elementos constructivos a un pozo a un pozo de infiltración y este pozo de infiltración pues permite la recarga del acuífero ¿no? aquí veis también que tiene un aliviadero que va a parar para un periodo de retorno superior a 10 años pues el agua va a parar a el sistema unitario bueno aquí vemos la planta todo lo que vemos es prácticamente parking y todos estos árboles están construidos sobre este parque ¿no? hay un pequeño bosque incluso hay una fuente naturalizada un estanque naturalizado aquí tenemos unos detalles constructivos de cómo se realizan aquí está el parking y hay dos el agua tiene dos maneras de acceder o de llegar a este depósito que está en esta imagen ¿no? que es lateralmente a través de esta especie de pozo arqueta o superficialmente a través de la reja que se colocará en la parte superior ¿no? todo esto irá a parar a este pozo de infiltración de agua pluvial agua separativa una imagen superior de esta plaza construida sobre este parque en este caso es todo prácticamente de arena y vemos aquí en un momento de lluvia esta plaza la zona de arena se inunda durante unas horas y bueno y desaparece al cabo de esto de un rato esta es la otra parte de la plaza que como vemos tenemos unos huertos urbanos una zona de bosque y luego un estanque naturalizado esta es una foto de la obra ¿vale? de bueno son fotos de este bosque que bueno que está recién plantado y pérgolas y este estanque naturalizado que está justo encima de la cubierta y del acceso al parque ¿no? bueno más fotos de este estanque naturalizado que no está relacionado directamente con los hoots pero sí con la vegetación y sí para crear una mejora de la biodiversidad que existe en estas zonas ajardinadas ¿no? quiere decir que este estanque funciona a través de forma natural a través de la depuración de del agua a través de plantas y de y de gravas ¿no? y bueno la verdad es que quizás ha sido demasiado breve no lo sé y creo que bueno ya he terminado si queréis hacer alguna pregunta muchas gracias Roberto gracias por la presentación y las experiencias si tenemos algunas preguntas para ti por favor la primera de Camilo es si es que de qué manera evitan la evaporación del agua al hacer tener espacios cúmulos de agua él le llama de lluvia en pozos o embalses ¿de qué manera se evita la evaporación del agua? de evaporación sí bueno la verdad es que no no hay ningún motivo para evitar la evaporación del agua es decir la idea es que se evapore y se infiltre y se infiltre la idea es que no haya agua en el espacio público en ningún momento por eso no hay ninguna intención es decir estos embalses no son de agua sino que lo son de una manera temporal muy rápida es decir que la idea es que se infiltren en el subsuelo lo antes posible precisamente para evitar la proliferación de mosquitos y tal es diferente del tema de la balsa que he enseñado ahora de naturalizada que es un estanque que es vamos a decir ornamental que no tiene nada que ver y esto la evaporación de esta balsa por ejemplo se evita pues aportando una cantidad de agua mínima gracias Roberto justo otra pregunta relacionada con lo que acabas de mencionar de Pablo Mancilla es si es que estas jardineras se inundan si es que producen esta proliferación de moscos o mosquitos en principio en principio no porque el volumen de agua que hay en estas jardineras es existe solo en los momentos de lluvia y es prácticamente inexistente es decir que es muy raro hasta ahora yo no he visto ninguna de estas balsas inundadas lo cual significa que funcionan bastante bien bastante bien porque su objetivo no es retener el agua entonces la proliferación de mosquitos pues bueno en general no hay quejas de los vecinos de que de que haya este problema los vecinos próximos a estas obras quiero decir gracias Roberto la siguiente pregunta es cuál es la diferencia en costos de un diseño e implementación en espacio público convencional frente a un diseño con suds en porcentaje sabiendo que el paisajismo y la imagen urbana son determinantes bueno pues la diferencia de coste no voy a dar números porque depende de cada hora y son totalmente diferentes es o sea muy pequeña muy pequeña porque depende de lo que cada diseñador quiera priorizar entonces yo por ejemplo priorizo temas funcionales funcionales para mí funcionales la gestión del agua correctamente la utilización de materiales que sean sostenibles y duraderos como el hormigón pavimentos de hormigón continuos etcétera y en este sentido yo normalmente utilizo materiales de bajo coste y esto me permite destinar una cantidad no demasiado alta a construir esta infraestructura que está por debajo del arrasante que se ve encalzada en el espacio entonces pues la diferencia es pues no sé es que es muy pequeña muy pequeña o sea no no es algo que que incremente el coste de la urbanización sustancialmente es decir quiero decir que habrá arquitectos o ingenieros o diseñadores que darán más importancia a una farola supercara supercara o a un pavimento de granito que bueno pues que coste por metro cuadrado de la obra en general pues hará que pues bueno que pues que sea más caro de lo normal gracias gracias Roberto tenemos una última pregunta Daniela menciona los suds funcionan como una medida de mitigación frente al cambio climático su pregunta es que si alguno de estos ejemplos que explican pueden implementarse en los techos de los edificios para que ayuden a mitigar el cambio climático y para que también puedan recargar el agua de lluvia además que si colocamos áreas verdes en los techos ayudarías en la regulación del ciclo hidroloso pues sí totalmente quiero decir estos ejemplos son ejemplos que se pueden extrapolar evidentemente a otras ciudades y como vemos en esta imagen que comparto esto es una cubierta verde es decir que es totalmente factible y necesario implementar esto en los techos de los edificios muy bien muchas gracias Roberto gracias por la exposición de acuerdo muchas gracias vamos pasando entonces a las siguientes invitamos por favor a que nos acompañes hasta el panel de conclusión con esto voy a pedir por favor a Manuel de Pasos Liaño que pueda ir colocando su presentación mientras yo le presento Manuel es ingeniero de caminos canales y puertos funcionario de carrera del ayuntamiento de Madrid en la actualidad es el jefe del departamento de inspección y seguimiento de la dirección general del espacio público obras e infraestructuras del área de gobierno de obras y equipamientos tiene una dilatada trayectoria trayectoria profesional en tareas de supervisión coordinación e inspección de obras de urbanización en ámbitos de nueva creación en el municipio de Madrid entre otras Pau Arroyo de Fresno Las Tablas y Valdebebas actualmente entre los desarrollos del sureste Aijones Berrocales Los Cerros Cañaveral y Valdecarros y la operación Chamartín destacables por sus dimensiones y complejidad coautor de la guía básica de diseño de sistemas de gestión sostenible de aguas pluviales en zonas verdes y otros espacios libres publicada por el ayuntamiento de Madrid coautor del artículo simulación del flujo de agua subterránea en un acuífero para el diseño de un sistema de drenaje durante la construcción urbana un estudio de caso en Madrid España publicado por MDPI ponente en las universidades politécnicas de Madrid Valencia y La Coruña en materia de SUDS así como en otras jornadas y cursos con esto doy paso a Manuel para que nos puedas compartir las experiencias muchas gracias perdón Manuel no te estamos escuchando que vemos 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 la pantalla pero no estamos escuchando el audio ahora ahora se me escucha sí ahora sí gracias vale es que a mí el zoom me puede dar problemas y a veces me apaga automáticamente el volumen si me lo realiza por favor me lo me lo comunicáis vale muchas gracias claro bueno buenos días Manuel nuevamente se nos ha caído el audio Manuel nos escuchas Manuel no te escuchamos se ha caído nuevamente el audio no quizás si puedes apagar la cámara un momento tal vez ayudo un poco ahora me escuchan sí ahora sí vale me he puesto los cascos a ver si ahora la comunicación es más ruida vale en primer lugar voy a a decir por qué en Madrid colocamos eh se han empezado a implementar los sistemas urbanos de ordenaje sostenible para lo cual voy a empezar a hablar del marco normativo en la ciudad de Madrid en el año 2006 eh el ayuntamiento de Madrid aprobó la ordenanza de gestión y uso eficiente del agua en la cual eh se la pueden bajar de internet que está asequible y accesible a toda la persona desde la página de web del ayuntamiento de Madrid en la cual se indicaba que las aceras de ancho superior a un metro y medio tendrían que tener un 20% de superficie permeable los bulevares y medianas son 50% y las plazas y zonas verdes urbanas deberían tener un 35% de superficie permeable aparte de otras condiciones tanto del uso de las aguas de lluvia los usos alternativos el agua de general es una ordenanza muy pionera ya que se editó en el año 2006 y la verdad que dentro de los técnicos municipales no se acogió digamos con con mucha alegría posteriormente en el año 2007 en el ayuntamiento se publican los criterios por una jardinería sostenible en la ciudad de Madrid quisiera indicar que todas estas publicaciones que estoy poniendo se pueden bajar de internet y de las páginas del ayuntamiento de Madrid en esta en esta en esta en esta en esta publicación de criterios se indicaba que se utilizara la lámina utilizar láminas de agua con depósitos reguladores para recoger agua de lluvia evitar evacuación del agua de la red y un sinfín de actuaciones más posteriormente en el año 2007 también el ayuntamiento publicó otro libro que hablaba sobre las buenas prácticas de arquitectura y urbanismo para Madrid cambios bioclimáticos y eficiencia energética aquí también hablaba de minimizar las superficies impermeables utilizar las aguas fluviales y regeneradas etcétera les invito a que se los bajen y le echen una ojeada posteriormente el ayuntamiento de Madrid publicó el proyecto de Madrid centro para naturalización de la ciudad es decir el ayuntamiento ha estado publicando durante una serie de años una serie de publicaciones para dar a conocer y que los técnicos municipales empezaran a utilizar todas estas medidas que son soluciones basadas en la naturaleza en el año 2016 el ayuntamiento publicó el Madrid más natural con una serie de fichas de laje sostenible pavimentos permeables y cubiertas vegetadas un montón de soluciones basadas en la naturaleza del año 2019 el ayuntamiento de Madrid publicó la guía básica de sistemas de gestión sostenible de aguas pluviales en zonas verdes y otros espacios públicos esta guía se realizó en colaboración con Sara Perales y en la que participó también la oficina azul del agua de la dirección general del agua del ayuntamiento de Madrid es una guía que les invito a que se la bajen creo que es muy interesante aquí tienen el índice el objeto el ámbito de aplicación los tipos de sistema como comentaba Sara Perales tiene una estimación de los costos por cada sistema urbano de renaje sostenible tanto celdas punetas vegetadas movimientos permeables en fin todos los sistemas que el ayuntamiento de Madrid recoge aparte de otros sistemas como pueden ser los separadores hidrodinámicos y un sinfín de instalaciones que se pueden combinar con los sistemas convencionales de saneamiento ya que en Madrid el saneamiento que es mayoritario es el sistema unitario de alcantarillado también esta guía habla de experiencias españolas internacionales y tiene una serie de bibliografía y una serie de anexos de geología procedimiento de ensayo de permeabilidad en zanja procedimiento de ensayo sin situ y secciones tipo que se emplean en el ayuntamiento de Madrid posteriormente en el 2019 el ayuntamiento realizó un estudio de lo que se había implantado del 16 al 19 con la publicación que había realizado de Madrid más natural y se puede ver aquí que las actuaciones que se hicieron entre el 16 y el 19 se realizó una fachada verde y se realizaron dos cubiertas sostenibles bosques urbanos 10 vegetaciones adaptadas 9 huertos urbanos 7 azoteras frescas en fin un sinfín de obras que se materializaron entre el 16 y el 19 y aquí se puede ver un ejemplo de las fichas que se crearon para ese análisis de las obras ejecutadas en este periodo de plazo en los jardines de lluvia y los entornos escolares que también se ha actuado en los colegios públicos el ayuntamiento de Madrid también fomenta la formación es decir se hacen una serie de jornadas en colaboración pues con empresas privadas universidades porque nosotros creemos que la colaboración pública privada y universidad es esencial y yo creo que es lo que puede dar a echar a andar un montón de iniciativas creo que es necesaria esas tres digamos tres patas de la silla para poder asentrarse dentro de estos sistemas aparte de eso bueno pues aquí pueden ver que existe un plan también un plan de director de arbolado urbano que habla de los surs habla de los arcoge estructurales habla del aprovechamiento de lluvias se está realizando la modificación de la ordenanza de gestión insuficiente del 2006 existe una ordenanza de medio ambiente hay algunas publicaciones de un vídeo de ciclo urbano y la gestión de la ciudad existe normalización tenemos nosotros una normalización de elementos constructivos esta documentación es de obligado cumplimiento para cualquier obra que se realice en el término municipal de Madrid en los viarios públicos y en los espacios libres y zonas verdes que tiene que ir acompañado con el pliego de condiciones técnicas generales para obras de urbanización del ayuntamiento de Madrid estos dos estos dos documentos se complementan totalmente uno veremos como ven aquí es una ficha donde vienen todas las secciones estructurales de los firmes permeables que se realizan en Madrid que se puede ver losas los 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 me abres me abres me abres por junta para me abres por junta las ahorras artificiales delante bueno cualquier técnico municipal o cualquier estudio de ingeniería que realice un proyecto en los espacios públicos tiene que diseñarlos con esta normalización de elementos de construcción para obras de urbanización también existen unas secciones de las aceras de acuerdo con la ordenanza donde se ve el 20% de la acera la longitud cómo tiene que formarse la acera y qué materiales se pueden emplear en cada acera bueno Madrid Madrid es una ciudad en la que llueve poco es decir tiene una precipitación media de 450 litros por metro cuadrado al año en el año 2018 hubo grandes lluvias en Madrid en marzo cayeron 140 milímetros en enero 50 y en mayo 78 es decir en la media de los cinco primeros meses había caído el 40% de la precipitación anual y en los cinco primeros meses había caído el 93% de la precipitación estamos teniendo fenómenos un poquito atípicos con lo cual sí se está notando que empieza a haber más lluvias torrenciales cosa que en Madrid no era un un suceso normal a continuación voy a hablar un poquito de algunas obras de Madrid y hacer algunos comentarios sobre todo en algunas preguntas que han hecho algunas personas sobre la dificultad de poder realizar estas obras de la coordinación entre los servicios municipales y en fin las relaciones que como comentaba Sara son a veces un poquito complejas la primera obra que conocemos que se ha hecho Madrid fue en el año 2003 y fue el parque Gómez Narro es decir lo que se hizo fue unos paseos con unas celdas que lo que evitaron es el encharcamiento de toda zona se evitó que 5.000 metros cúbicos fueran a parar en una depuradora con el consiguiente ahorro económico que supone el no tener que depurar las aguas pluviales que llegan hasta ellas y se incrementó también el valor de la pesadilla y se pusieron una serie de celdas se ve en la sección transversal se pusieron unas celdas para recoger el agua de lluvia y para evitar la escorrentía esto fue en el año 2003 me pasé en el año 2000 2021 por la obra y este es el aspecto como estaba la verdad prácticamente sin conservación es decir la obra se sigue manteniendo prácticamente en perfectas condiciones esta obra recibió un acceso de la ONU hábitat como una buena práctica de edadaje sostenible en el año 2006 la verdad es que casi todas las grandes obras de sistemas urbanos de edadaje sostenible que se han realizado en Madrid ha sido debido a unas circunstancias sobrevenidas es decir por ejemplo esta obra que fue la zona verde de la nueva sede del BBVA que se realizó en el 2015 tenía un proyecto ya probado era un proyecto con sanamiento convencional el problema que hubo aquí es que el edificio se ejecutó una cota muy inferior a las calzadas existentes lo cual obligaba a realizar la modificación del proyecto y al estar unos 4 o 5 metros por debajo de la cota de la calzada era difícil evacuar las aguas de lluvia hacia los colectores perimetrales en las vías que limitan la parcela con lo cual se propuso hacer un sistema de edad urbano sostenible mediante pavientos permeables depósitos celdas delantes y se modelizó fue la primera obra en Madrid que se hizo una modelización en este proyecto en concreto participó Sara colaboró Sara Perales y aquí podemos ver los depósitos que se realizaron se hicieron los ensayos de permeabilidad en los suelos y se pusieron al final de las zanjas drenantes y los pavimentos permeables las celdas para recoger el agua de la escorrentía de la lluvia se puede ver en la otra foto el detalle de los pavimentos permeables que en este caso se pusieron unas celdas drenantes para almacenar y llevar el agua de lluvia hacia los depósitos aquí el pavimento permeable que se puso era un pavimento permeable por masa aquí se pueden ver unas fotos de los paseos que se hicieron las zanjas drenantes y los jardines de lluvia como se puede ver eran jardines de lluvia muy básicos todos llenos de grava y un poquito la verdad sin ninguna gracia arquitectónica ni paisajística ¿vale? en el año 2016 ya en el centro de la ciudad hicimos otras zonas verdes y se realizaron unos sistemas de negros sostenibles es la primera vez que se hizo un jardín de lluvia que se puede apreciar que tiene un agua nosotros en Madrid los jardines de lluvia se dimensionan para que en 48 horas el agua desaparezca de la superficie y evitar como comentaban algunas personas la aparición de mosquitos y moscas y cualquier tipo porque si es verdad que en todo este tema de la ciudad biofílica hay 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 gente que está a favor y gente que está en contra con lo cual crea muchas inquietudes se puede ver que era un jardín de lluvia sencillito con plantas aprendemos mucho de estos casos en este caso las celdas estaban a poca profundidad por culpa de la cota del colector entonces las plantaciones han sufrido mucho se encharcaban y bueno y hemos tenido muchos problemas en este año en el 2016 que por culpa de la poca experiencia que teníamos en Madrid en la ejecución de estos sistemas en esta obra si pusimos paneles informativos explicamos como eran las zanjas del antes explicamos como era el jardín de lluvia como se comportaba el agua y una serie de medidas no estructurales para informar a los ciudadanos en este caso también se hicieron como se puede observar en la foto de central se estaban realizando unos jardines huertos urbanos huertos urbanos porque había un colegio cerca lo gestionan los colegios y lo gestionan también las comunidades de propietarios el Ayuntamiento de Madrid tiene un programa de huertos urbanos ha realizado muchísimos huertos urbanos y y están siendo bastante tienen bastante éxito por parte de la ciudadanía otra obra que se hizo ya en el 2017 fue en un centro comercial Plaza Río aquí se puede ver se hizo la primera pavimento permeable con adoquines de granito que cortados a a trabajzón y encajados unos con otros ahí se puede observar que nosotros cuando realizamos un pavimento permeable realizamos el ensayo de permeabilidad ahí se puede ver la máquina que se emplea para realizar la permeabilidad que tiene que ser mayor de 4.500 milímetros a la hora para poder gestionar todo el agua de lluvia otro proyecto importante y con bastante repercusión a nivel a nivel nacional en España fue tanto la urbanización exterior como los aparcamientos del estadio de Guanda Metropolitano el estadio del Atlético de Madrid pero también este proyecto como prácticamente los primeros que se hicieron fueron por circunstancias imprevistas aquí existía un proyecto el cual se había realizado con un saneamiento convencional con tubulares galerías visitables con diámetros de 1500 de saneamiento es una superficie muy grande y cuando enviamos el proyecto a a a los compañeros que tienen que informarnos de responsables de la cantadería municipal lo primero que dijeron fue que el emisario que iba a la depuradora en este caso se llama la depuradora de las rejas no tenía capacidad para gestionar todo el agua que iba a generar toda esta urbanización y nos vimos con un problema porque claro como ustedes saben el fútbol manda mucho y resulta que el entrenador del Atlético de Madrid es el Cholo el estadio estaba en construcción y en los medios de televisión soltó que en septiembre empezaba el entrenamiento ahí con lo cual la verdad es que todos nosotros nos acochinamos un poco porque es que no había no había ninguna obra al llegarnos el informe de que el emisario no tenía capacidad para gestionar la lluvia de los 10 años fue la oportunidad para hacer un sistema de drenaje sostenible aquí poder laminar el caudal punta que es creo que si no me equivoco era de unos 3 metros cúbicos por segundo al final lo redujimos a creo que 0,6 metros cúbicos por segundo más adelante tengo los datos colocados porque estoy hablando un poquito de memoria entonces fue la gran oportunidad en este proyecto también colaboro nuestra compañera Sara y también realizamos la modelización porque teníamos que convencer a los responsables de la conservación y mantenimiento del alcantarillado municipal aquí se puede ver lo que se hizo fue laminar únicamente lo que hacíamos era laminar los suelos aquí eran unos suelos muy malos no se podía infiltrar era una antigua mina de sepiolita que encima se rellenó en unas condiciones muy deficientes con lo cual no se quería arriesgar a infiltrar en el terreno y no sufrir unos asientos diferenciales que serían un gran problema entonces lo que se hizo laminar los corriente a los viales utilizar los aparcamientos como depósitos colocando unas válvulas al final para laminar el caudal utilizando los de almacenamiento provisional y gestionar en las zonas verdes o del agua de escorrentía aquí podemos ver las superficies estamos hablando de una cuenca de 394.000 metros cuadrados con unos aparcamientos uno de 42.000 metros cuadrados otro de 11.000 metros cuadrados y otro de 21.000 metros cuadrados había un 62% de viario y del total de 27% de la cuenca la superficie total de viario eran 177.000 metros cuadrados y la superficie total de las parcelas eran de 217.000 metros cuadrados es decir es una superficie creo que bastante considerable se modelizó esto con el programa Microsoft Day que en este colaboró como he comentado Sara y se redujeron los caudales pico pues depende de cada superficie el 76% hasta el 71% es decir el objetivo equivalente fue reducir el coeficiente de escorrentía de 0,9 que sería que tendría un pavimento de una mezcla bituminosa normal a un 0,45% hasta hoy no se ha saturado el saneamiento ni el emisario que había con lo cual no habiendo hecho ni ensayos ni dotaciones se puede decir que funciona perfectamente el estadio guano metropolitano el volumen de escorrentía que estamos gestionando son de 32.000 metros cúbicos que sería equivalente a una columna de agua de 4 metros y medio sobre el terreno del juego aquí podemos ver las secciones que se emplearon en el proyecto en los aparcamientos se realizaron con hormigón poroso un HM15 20 centímetros un gravillín un geotestil y una subaxe de grava con un tubo de delante que lo llevaba a la válvula vortex aquí se puede ver una infografía de la sección que hemos empleado en todos estos aparcamientos estos aparcamientos están en el agua de las calzadas van a los aparcamientos que los gestiona y este aparcamiento es un aparcamiento que tiene que conseguimos una accesibilidad universal es decir no hay ningún solo resalto ni ninguna sola ceja ni pestaña para una persona de movilidad reducida pueda moverse tranquilamente por todo el aparcamiento y llegar hasta el estadio para realizar esto era la primera obra enorme que se hacía y encima teníamos al Cholo presionando que quería entrenar de ahí rápidamente tuvimos que hacer una serie de ensayos pruebas de permeabilidad porque la verdad que nos jugábamos bastante aquí se puede ver que los aparcamientos los realizamos con la maquinaria de carreteras la CMA que se emplea en carreteras de hormigón armado había mucha prisa había muy pocos meses para ejecutar la obra y era una cantidad tanto de presupuesto como volumen de obra como para tener que emplear unas serie de maquinarias digamos extraordinarias para la ciudad aquí se puede ver como el hormigón el hormigón se ponía en verano con una con 30 grados de temperatura tuvimos que extenderlo por las noches y colocarle plásticos porque el hormigón poroso uno de los mayores peligros que tiene es que se evapore rápidamente el agua con lo cual no fragua y se digrega todo el árido tuvimos que traer un compactador de Estados Unidos para las pequeñas partes porque como todos ustedes saben si vibráramos el hormigón poroso la lechada iría hacia la superficie y nos taparía los huecos con lo cual dejaría su función de permeabilidad estos son aquí pueden ver los los y tuvimos que realizar ensayos de permeabilidad haciendo muestras modelos de escala 1-1 eran grandes losas de hormigón y permeables por junta que aparte tenían que ser autoblocantes para poder cualquier vehículo de mantenimiento en el giro de las ruedas no desplazara estas piezas de su sitio esta es una fotografía aérea de como estaban las obras que se hicieron a la vez que el estadio aquí pueden ver la válvula vórtes que se empleó que lo que su función que tiene es verter un caudal constante independientemente de la altura de la lámina de agua aquí lo que comentaba antes se ve la máquina a CMA con tuvimos que poner un aparato para un rodillo para extender un plástico y tapar el hormigón para que fraguara lentamente esta es otra foto que pueden observar de los aparcamientos como se puede comprobar la accesibilidad universal que conseguimos en ellos esta es una foto de un día de lluvia donde se puede ver que la calzada impermeable hace la función de espejo mientras que el hormigón poroso de los aparcamientos se ve digamos opaco sin ningún tipo de presencia de agua otra foto aérea donde se puede observar la magnitud de los aparcamientos aquí en esta página hay un vídeo subido en youtube que hacíamos una prueba para ver la permeabilidad del agua con una cisterna y aquí tenemos una serie de datos de los parcamientos permeables la junta de 7,5 milímetros para cumplir con la accesibilidad y no haya tropiezos de los peatones eran unas losas de 120 por 50 por 10 el hormigón poroso de las aceras le colocamos 17 centímetros de hormigón poroso y debajo hormigón hidráulico porque no queríamos infiltrar en el terreno todos los aparcamientos de los autobuses también son con adoquines autoblocantes y prácticamente la misma composición aquí se puede ver la situación como era realmente una sección de los aparcamientos en una calzada los autobuses aparcan en batería y doble batería de autobuses más dos calzadas más las aceras eran unas secciones de calzada bastante grandes otra foto aérea que podemos ver y aquí se ve el sistema de denaje que se hicieron en esa calzada esta calzada también tuvo el problema de que tenía que ser una calzada con pendiente cero es la primera calzada que se hace en Madrid con la pendiente cero queriendo el motivo era porque el estadio tiene una longitud de 300 metros si nosotros si nosotros le hubiéramos dado la pendiente normal que sea de Madrid que es un 2% tendríamos 6 metros de desnivel en caso de un evento de un momento de pánico que saliera todo el mundo del estadio podría haber desniveles de 6 metros de altura y provocarse alguna desgracia por eso se diseñó esta calzada a nivel con pendiente cero aquí se pueden ver otras fotos de detalles de las cajas que se emplearon para recoger todo el agua longitudinal de la calzada aquí las herramientas y los útiles que se han empleado para colocar todos los pavimentos que se colocaron y aquí se ve un día de lluvia como los aparcamientos funcionaban perfectamente y gestionaban el agua de las lluvias los aparcamientos de los autobuses esta es otra foto de al finalizar la obra el día de la inauguración efectivamente el Cholo jugó su primer partido aquí no recuerdo si ganó o no espero que haya ganado otra foto aquí que tenemos también aérea de los aparcamientos más fotos de aparcamientos de los permeables y desde otro punto de vista de los aparcamientos que se puede ver con el tamaño de los vehículos la magnitud del aparcamiento del estadio el otro aparcamiento más y el día de la inauguración como se puede ver el aforo de la gente todos los autobuses en el aparcamiento en línea y los aparcamientos para los vehículos privados aquí otra foto con más detalle del aparcamiento de los autobuses otra en la fase de ejecución así estaba la obra en el año 2017 en el en el mes 8 y en el mes 9 fue la inauguración es decir desde esta parte de esta fase de ejecución de la obra a la finalización en un mes un esfuerzo bastante grande sobre todo haciendo tecnologías nuevas con personal que no dominaba ni controlaba estos sistemas urbanos de la eje sostenible sé que ya me estoy pasando un poquito del tiempo así que voy a ir un poquito más rápido aquí hay otra zona verde que también se hizo en el 2018 que tenía pavimentos permeables zanjas infiltración prácticamente todas las zonas verdes que se realizan en Madrid ya se hacen con sistemas urbanos de la eje sostenible preguntaba a alguien sobre el coste de un sanamiento convencional y un sanamiento con suds esta obra también como todas las demás el proyecto estaba ejecutado y por temas de arqueología nos prohibieron hacer un sanamiento convencional con lo cual se propuso un sanamiento con sistemas urbanos de la eje sostenible y al tener un proyecto con sistema convencional de 295.000 euros pudimos compararlo con el costo de la realización de sistemas invernales y fue una inversión aproximada del 25% del previsto es decir también es verdad que esta zona verde es una zona verde muy forestal no es una zona verde que tuviera muchas necesidades de alcantarillado y además estaba cerca de un arroyo y el coeficiente de infiltración que teníamos el coeficiente de permeabilidad del terreno era de 5 por 10 elevado a menos 1 con lo cual no hubo que hacer ni sistemas de almacenamiento ni nada es decir pero no esta permeabilidad no es la permeabilidad típica en Madrid que rondamos sobre una permeabilidad del orden de 10 elevado a menos 6 metros por segundo bueno pues era tenía una protección arqueológica y tuvimos que cambiar todos los sistemas por la comunidad de Madrid que nos tuvo que cambiar aquí la premisa de diseño fue una invarianza hídrica la zanja dren con geotextil este es un jardín de lluvia un día que llovió y a las 3 horas de haber llovido se puede ver la comparativa de la foto como se había ya reducido la cantidad de agua que tiene este jardín de lluvia esta es otra obra que se realizó en Madrid esta es en el centro de Madrid Raimundo Zanella y Llega Verde en el año 2001 que se hizo también con pavimentos permeables zanjas drenantes y jardines de lluvia y si quería hacer una comparativa entre el primer jardín de lluvia que realizamos en el 2016 y uno de los últimos jardines de lluvia que hemos realizado en el 21 vamos aprendiendo vamos mejorando y se van integrando mejor la estética y las plantaciones y el diseño en la ciudad estamos haciendo muchos más proyectos pero tampoco hay tiempo creo que me he pasado un poquito un poquito del tiempo y bueno cualquier cosa se pueden poner en contacto conmigo y estaré encantado de atenderle muchas gracias muchas gracias por la exposición Manuel muy interesante todo lo que nos has mostrado tenemos dos preguntas para ti la primera es de Francisco Sánchez dice en base a qué criterios o pasos están siguiendo en las ciudades para la colocación y ubicación de los diferentes tipos de suits cómo están haciendo para una colocación óptima de los mismos Manuel está está sin micrófono es que me da problemas me apaga me apaga el sonido sin quererlo perfecto no sé si escuchaste o si se ha si se ha interrumpido en algún momento no no ha estado todo todo la hemos escuchado toda la exposición la hemos escuchado no sé si escuchaste la pregunta que tenían para ti creo que tenemos problemas bueno quizás podríamos ir avanzando en virtud del tiempo y más bien tener esta estamos haciendo la sistematización de las preguntas para poder comentar un poco más en el panel de conclusiones entonces agradecemos mucho tu tu exposición Manuel vamos a ir pasando a la siguiente exposición por favor si nos escuchas te podríamos pedir que puedas dejar de compartir la pantalla y si no te ayudamos también gracias 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 entonces vamos a continuar con Ángel Ángel Mena Miranda él es ingeniero de caminos canales y puertos tiene una experiencia profesional de 21 años en proyectos y obras hidráulicas desde el 2022 hasta perdón desde el 2002 hasta el 2007 fue director técnico de proyectos y obras en ingeniería local sevillana desde 2007 en la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de Sevilla EMACESA donde ha ejercido distintas funciones técnico del departamento de infraestructuras de producción responsable de proyectos del departamento de distribución responsable del departamento de planeamiento responsable del departamento de proyectos y obras responsable de la división de ingeniería y actualmente responsable de la división de distribución por favor Ángel te dejo la sala y si es que te podría pedir ahorita estamos viendo tu presentación pero vemos también la la diapositiva siguiente no sé si se puede cambiar el modo de presentación para poder ver un poco mejor la pantalla lo veis ahora mejor me escucháis si te escuchamos vemos y quizás si puedes poner nuevamente en presentación pero para que no no veamos las siguientes diapositivas a ver si soy capaz a ver si ahí está bien solamente si puede después un momentito si ven ahora correctamente si si verdad si si ángel adelante gracias perfecto pues muchas gracias Analia buenos días buenas tardes soy Ángel Mena el responsable de división de distribución de Masesa y en esta media hora vamos a hablar sobre las experiencias de de SUDS en Sevilla desde tres puntos de vista desde el punto de vista normativo desde el punto de vista de planeamiento y desde el punto de vista de ejecución de infraestructuras previamente vamos a hacer una pequeña presentación institucional de lo que es Masesa Masesa es la empresa metropolitana pública de abastecimiento y sanamiento de aguas de Sevilla es metropolitana desde el año 2007 pero comenzó en el año 74 sondadura como servicio municipal de abastecimiento única y exclusivamente de Sevilla nuestros grandes números son 116 litros habitante y día de dotación de consumo doméstico 12 municipios abastecidos 365.000 clientes 1.365.000 habitantes abastecidos de los cuales pues 305.000 son abastecidos indirectamente porque damos agua en alta al servicio de Aljarafesa en captación abducción y potabilización tenemos 6 embalses de los que explotamos directamente 5 2 son en propiedad tenemos 3 estaciones de tratamiento de agua potable 3 centrales hidroeléctricas 35 estaciones de bombeo 28 depósitos casi 4.000 kilómetros de red de abastecimiento y en el saneamiento de la depuración tenemos 5 depuradoras un tratamiento una capacidad de tratamiento de 500.000 metros cúbicos día una planta de compost 24 estaciones de residual 37 de pluvial Sevilla y la metrópoli es bastante plana por ello necesitamos muchas estaciones de bombeo de agua pluvial 5 depósitos de retención de aguas pluviales y casi 3.000 kilómetros de longitud en red de alcantarillado bien desde el punto de vista normativo allá por el año 2017 Masesa redacta un documento que le llama gestión de las aguas pluviales pero lo hace como una recomendación y lo hace porque en Masesa cambiamos de un sistema unitario a un sistema separativo teníamos que cumplir con la normativa nacional y andaluza al dominio público hidráulico y el marítimo terrestre y necesitamos un documento de recomendaciones para los promotores a diferencia de lo que les ha explicado Manuel de Pozo nosotros fuimos mucho más mucho más sencillos a la hora de plantear estas recomendaciones pensábamos que lo oportuno era reducir el caudal que ingresaban a nuestro a nuestro sistema esas nuevas promociones que siempre iban impermeabilizando la ciudad cada vez y cada vez más entonces planteamos dos escenarios primer escenario en lo que son nuevos desarrollos urbanísticos estamos creando ciudad generando ciudad sus redes siempre tenían que ser separativas y hablamos del caudal sostenible de parcela 100 litros segundo hectárea es a lo que lo limitábamos y en el de viales públicos a 150 sin embargo el caudal de diseño lo tenían que hacer con los colectores siempre como si no existiera ese caudal sostenible como ven estamos hablando de que aproximadamente somos capaces de retener con los caudales sostenibles el 50% de las escorrentías la conexión siempre tendría que ser a red separativa o al medio receptor sin embargo teníamos la posibilidad de tener una nueva edificación en un entorno urbano consolidado estamos dentro del área de cobertura de más esa luego ahí de nuevo si los colectores tenían capacidad caudal sostenible de parcela limitábamos a los promotores a 100 litros segundo hectárea y si no tenía capacidad volvíamos a limitar pero además el promotor tendría que ejecutar ese colector a su cargo la conexión siempre a la red que tuviéramos en ese momento unitario separativa y los promotores cómo van a cumplir estas exigencias primero contratando un técnico competente que aunque les parezca mentira no hay muchos en el mercado obligamos a realizar modelos hidrodinámicos a partir de superficies superiores a los 5000 metros cuadrados el nivel de seguridad al que quisiera el promotor pero siempre garantizando la lluvia de diseño para periodo de retorno 15 años en el más ese entendemos esto como un proyecto de redes interiores ¿vale? en el caso de que superaran el caudal sostenible de parcelas pues nosotros lo que hacíamos era recomendarle el empleo de los SUTS o de técnicas de drenaje urbano sostenible pero entendiendo como tal siempre una red interior y es competencia del promotor su diseño su ejecución y su posterior mantenimiento hablamos de una serie de recomendaciones de SUTS analizando por su propuesta de tipología y su finalidad y esta recomendación dejó de ser recomendación dos años después cuando comprobamos que las cosas funcionaban relativamente bien con las promociones urbanísticas pasan a formar parte del cuerpo normativo de la instrucción técnica como decía Manuel exactamente igual en Sevilla estas instrucciones técnicas de sanamiento son publicadas en la ordenanza luego son de obligado cumplimiento para cualquier promotor que quiera ejecutar pues desde un nuevo edificio a una nueva urbanización desde el año 19 aquí ¿cómo han funcionado estos criterios? pues la verdad es que bastante bien y nos ha sorprendido con los agentes privados porque lo han aceptado perfectamente también hay que destacar que muchas de las soluciones de vertido de aquellas promociones fuera del ámbito de cobertura de nuestra empresa pues no tenían solución y ahora con el drenaje humano sostenible ellos gestionan sus pluviales y aquellos desarrollos urbanísticos que se habían quedado olvidados han empezado de nuevo a arrancar si es cierto que la mayoría tienen conocimientos nulos hidrológicos hidráulicos y tenemos muy poquitas asistencias técnicas especializadas esto lo que nos lleva es a una formación continua nosotros tenemos un máster del agua en Sevilla con la universidad y la verdad es que la formación que estamos dando aquí continuamente a las asistencias técnicas es increíble ¿vale? y los agentes públicos pues los agentes públicos ya lo he escuchado por aquí en algunas de las presentaciones de los compañeros la verdad es que son los que más reticencias están poniendo y están poniendo porque generamos un elemento nuevo en la ciudad que ellos antes no mantenían y que ahora hay que mantener hay que mantener está el técnico de parques y jardines está el de limpieza de viario urbano y está el que tiene que mantener ese pavimento hemos metido un elemento en la urbe nuevo distinto que en la que tenemos que hablar todos en un mismo idioma a futuro ¿qué es lo que pretendemos en las normativas en demás esa? tener un documento de referencia un documento potente como el de Madrid va a ser posible mejor para el correcto diseño ejecución y mantenimiento esto que lo teníamos que haber hecho en el 21 pues se retrasó y ahora tenemos una sequía acuciante en Sevilla así que la hucha de los embalses está vacía a día de hoy nos va a costar un poquito arrancar esto espero que el 23 podamos podamos hacerlo desde el punto de vista de planamiento desde el punto de vista de planamiento allá por el año 17-18 cuando estábamos con la gestión de pluviales las recomendaciones pues llegamos a tener alguna voz discordante incluso dentro de nuestra propia empresa y nos llegamos a plantear bueno cuáles son los beneficios reales de la implantación de estas técnicas en una cuenca urbana consolidada en Sevilla como es la cuenca del Tamarguillo cuáles son los beneficios que vamos a tener en reducción de caudal punta y de volúmenes de escorrentia bueno pues contratamos a los expertos en la materia en aquel momento hay varios ya gracias a Dios en España pero en aquel momento pues a la Universidad de La Coruña y a GBM y empezamos a trabajar empezamos a trabajar pues haciendo un análisis de técnicas comprobamos el medio físico estamos hablando de una cuenca urbana de más de 1500 hectáreas llegamos a analizar unas nuevas lluvias de diseño vimos cómo era el plan general de ordenación urbana qué estudios geotécnicos teníamos en la zona para ver las permeabilidades etcétera analizamos la tipología de medio urbano de todas las que encontramos nos quedamos con tres residencial abierta cerrada e industrial vimos las condiciones de contorno y la clasificación finalmente propuesta para ese estudio ¿cuáles fueron los criterios de diseño? como ya les decía no tenemos un documento que nos pueda soportar como lo tiene Madrid ¿qué hicimos? cogimos el caudal sostenible de parcela y comprobamos que ese caudal sostenible de parcela en volumen era superior al percentil de lluvia 80 que es con el que se suelen dimensionar los suds bueno pues como era superior y era lo que habíamos escrito ya bienvenido sea así nos quedábamos tranquilos ¿qué es lo que hicimos? coger tres cuencas pilotos en Sevilla primero la abierta lo llenamos prácticamente de sud desde zonas de biorretención al corte escorrido pavimentos permeables jardines de lluvia pozos de infiltración la zona abierta en un residencial la verdad es que es muy sencilla de implementar estas técnicas no es tan sencillo si hablamos en un residencial cerrado además Sevilla tiene un casco histórico tremendo con calles que no superan los 4 o 5 metros de ancho aquí tenemos un problema claro el pavimento permeable pues tiene que ser casi que testimonial solo podemos hacer algo de zonas de biorretención en las orejetas pero poco más además esta cuenca tiene una parte importante industrial y en la parte industrial hay que tener un especial cuidado con el tratamiento de las cubiertas porque realmente es donde tenemos la superficie de aportación de escorrentía luego estudiamos cómo trabajaríamos con estas cubiertas a través de los aljibes y posibles infiltraciones y de nuevo pavimentos permeables y zonas de biorretención en aparcamientos y lo que hicimos fue modelar lo metimos dentro del modelo tanto en swim como en microdrench con 3 escenarios sin sud con viales y parcelas o sea con sud en viales y parcelas o con sud en viales, parcelas y cubiertas y empleamos 2 lluvias la T15 y la lluvia real del trienio 2012-2014 ¿cuáles fueron los resultados? pues resultados bastante similares entre ambos modelos y además con errores más que asumibles comprobamos que sabíamos que iba a ocurrir así pero bueno el modelo nos lo dio que en general la reducción de caudal era peor cuando utilizamos el trienio real 2012-2014 que la lluvia de proyecto claro porque no se tiene contemplada una lluvia de proyecto la posible saturación o colmatación del terreno por lluvias previas anteriores ¿cuáles fueron las reducciones de caudal pico? pues el 40% en la abierta entre el 15 y el 25 en la cerrada y en la industrial el 10 y el 15 y los volúmenes fueron los que más nos llamó la atención porque en abierta llegamos hasta casi el 95% reducción de volumen en la cerrada como es muy complicado de implementar esta sub pues era lógico tener entre un 15 y un 22 y en la industrial nos quedamos con una arquilla bastante más amplia siempre y cuando pues consideráramos o no el trabajar en las cubiertas si trabajamos en las cubiertas llegamos al 75 si no nos quedamos en el 30 bien ¿cuál fue el siguiente paso? extrapolamos estas cuencas que eran cuencas pilotas y pequeñitas al resto de la cuenca repito una cuenca con 1500 hectáreas y vimos un escenario viable y entendemos que el escenario viable no puede ser otro que oye las cubiertas de los edificios ni de las naves vamos a implantar SUD a un privado no podemos obligarle a implementar este tipo de técnicas así que nos quedamos solo con el diario hicimos cuatro supuestos sin SUD con el 20% de la superficie implantada con SUD el 50% y el 100% ¿cuáles son los resultados? pues bueno solo tenemos resultados para T15 ¿por qué? porque tenemos problemas de capacidad computacional con SWIM a tres años y una cuenca de 1500 hectáreas pues la verdad es que no tenía capacidad computacional luego entiendan esto como un modelo de tendencias un modelo semi-cuantitativo pero bueno los resultados para T15 te pueden dar un orden de magnitud y estamos hablando que sin SUD evidentemente pues teníamos un 0% de reducción ¿vale? si implantábamos en el 20% de la superficie un 7% de reducción si implantábamos un 50% de la superficie casi un 20% de reducción y si implantábamos en el 100% pues tendríamos un 50% de reducción importante ver los volúmenes asociados para conseguir estas reducciones de pico de caudales estamos hablando de 44 de 111 de 220.000 metros cúbicos si lo pasa en una ratio hablamos de casi 150 metros cúbicos por hectárea neta que no es poco bien pues si ya habíamos demostrado fuera y dentro de la casa fuera y dentro de la empresa que esto funcionaba bueno funcionaba en un modelo bueno pues vamos a hacerlo a escala real vámonos al 1-1 y cogimos pues la zona abierta la residencial abierta la misma que les he mostrado e implantamos en la avenida asociación de vecinos este sistema piloto que consiste en una una gran zona de biorretención que les marco aquí en verde y una zona pavimentada con pavimentos permeables aquí ven una sección de lo que es la zona de de parte inundado de biorretención vale y les dejo la licencia de obra de gerencia para que vean las reticencias que todavía tenemos entre los servicios del ayuntamiento si lo ven se lo leo textualmente en el punto 4 dice la solución propuesta por EMASESA es considerada una prueba piloto para el estudio de los sistemas urbanos de drenaje sostenible por lo que una vez concluida la obra EMASESA se hará responsable tanto de la conservación y el mantenimiento de los pavimentos los elementos de drenaje y las plantaciones previstas en el área de biorretención proyectada es decir nos acaba de marcar un gol por todas las cuadras el cholo lo ha hecho perfectamente Manuel nos ha metido un gol por todas las cuadras y nos ha dicho señores todos los servicios del ayuntamiento caen ahora o recaen en su empresa de alcantarillado que es EMASESA evidentemente esto bueno nosotros nos dejamos colar el gol porque queríamos estudiar cómo se comportaba pero esto no se puede no es que no se pueda consentir es que no sería no sería operativo en la ciudad estos son una foto panorámica durante la ejecución de las obras y esto es una foto aérea de la misma zona desde el edificio colindante que es este que tenemos aquí esto es un día de lluvia que como ven pues el pavimento permeable funciona perfectamente el impermeable se ve totalmente mojado o como las zonas de encharcamiento en la situación actual y lo bueno lo seco y lo perfecto que está en la zona permeable y para calibrar el modelo porque nosotros pensamos calibrar el modelo con este sistema pues bueno hemos dispuesto unas arquetas de nivel unos tomamuestras y unos caudalímetros como verán después tenemos muchas o teníamos mucha experiencia previa a esta implantación pero nunca habíamos monitorizado este ha sido el primero en el que hemos monitorizado esa es la ubicación del tomamuestras y hemos empezado a analizar temas de calidad y por qué de calidad y no de cantidad porque el sud ha funcionado tan bien que desde el año 21 ahora es que no ha salido una gota de agua el sud se ha tragado el 100% de las escorrentías que han llegado a ese punto y hemos tenido lluvias muy intensas pocas pero muy intensas y hemos empezado a analizar el tema de calidad que estamos muy verdes todavía pero queremos ver cómo mejora la calidad estos sistemas problemas el mismo que el de la cantidad como no ha salido agua no sabemos cómo ha gestionado o cómo ha mejorado la calidad el sud pero sí sabemos cómo ha entrado y nos llama poderosamente la atención que en conductividad y en DQO son los dos únicos parámetros que a medida que el tomamuestra va tomando muestras y se van analizando va bajando sin embargo el resto de los parámetros permanecen constantes en todo momento en los distintos tubos de tomamuestra aunque tenemos que aumentar el tiempo de ese tomamuestra pero nos ha resultado curioso si analizamos los parámetros de calidad con respecto a los de escorrentía habituales en zona urbana o los que marca la norma alemana estamos todos por debajo el plomo también estamos por debajo solo tenemos los sólidos en suspensión si los tenemos bastante altos 311 frente a los 130 que te marca la norma alemana o 195 que te marca la escorrentía urbana típica en España ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso será como ya tenemos una modelización un software de modelización más potente que Swim pues vamos a intentar esas 1500 hectáreas que como ven aquí discretizadas en minicuencas poder tener unos resultados reales al triaño y por último el último bloque que les quería mostrar son las experiencias que tenemos en Emasesa en cuanto a la ejecución de sus nosotros empezamos en el año 2007 con los depósitos de detención de cuencas externas son depósitos al aire libre ubicados en el límite de la zona urbana de dos hermanas dos hermanas es una población de unos 220.000 habitantes aproximadamente no es un pueblo pequeño tienen una planta rectangular de 60 por 35 tienen una altura de la mina de agua de un metro y medio desaguan por gravedad y el volumen de explotación es de 2500 metros cúbicos son muy fáciles de mantener prácticamente que no nos gastamos un duro limpiamos allí una vez cada cuatro o cinco meses y nos han dado un fantástico resultado desde el año 2007 hasta el año 2013 no ejecutamos ningún sub nuevo ¿por qué? pues porque teníamos una crisis económica acuciante en España en Europa y me imagino que en el mundo esto fue en una playa de aparcamientos en una zona comercial con una planta rectangular de unos pozos de infiltración de 1,5 por 2 y una profundidad de 2 metros de 2,5 a 3 todos los invernales tienen una doble acometida una inferior que aquí se aprecia muy mal pero va directamente al pozo de infiltración y siempre disponemos de un fusible que le decimos nosotros en nuestros en nuestros invernales para que en el caso de que quedara todo anegado y saturado podré conectar al alcantarillado ¿vale? tienen una doble acometida como les decía tenemos pozos y cunetas en la zona perimetral de la urbanización y aquí el gran problema que estamos teniendo es la limpieza y el mantenimiento ¿por qué? porque aquí hay una entidad conservadora de esta zona industrial pues que como ven limpiando y manteniendo por lo menos los suds son pocos esto está lleno de colillas y como ven la zona de pozos perimetrales pues están llenos de plásticos de hojas de latas y aquí con un simple arenero hubieran arreglado el problema que hay aquí pero bueno aunque está muy mal mantenido por no decir que no está mantenido desde el año 2013 aquí no hemos tenido ninguna inundación en todo el sector es cierto que nosotros sobredimensionamos los suds de aquí porque bueno eran de los primeros que hacíamos pozos de infiltración y no las teníamos todas con nosotros pero ni hemos tenido problemas de inundación y que yo tenga constancia no ha entrado ni una gota de agua al alcantarillado urbano luego han funcionado y están funcionando muy bien este es el ejemplo que quiero ponerles cuando muchas veces los agentes urbanizadores son reticentes a disponer suds miren esta parcela que hay aquí es una parcela en la cuenca Tabarguillo precisamente en la que a día de hoy hay un fantástico supermercado ¿vale? una cadena comercial muy conocida pues enfrente hay un centro comercial grande típico aquí en Sevilla que se llama Los Arcos bien pues en esta avenida tenemos dos colectores uno de 1500 y uno de 1200 estos dos colectores están como nosotros decimos hasta arriba es decir no tienen capacidad de transporte ninguno están puestos en carga y tenemos problemas de inundaciones en esta glorieta cuando este señor va a hacer su aparcamiento nosotros le decimos que sí o sí tiene que implantar técnicas de drenaje urbano sostenible es más le damos siempre nuestro informe desfavorable como le señalo ahí a la gerencia de urbanismo nosotros somos empresa pública luego sin un informe sectorial la gerencia de urbanismo no puede dar licencia de obra a ninguna construcción en Sevilla bueno pues como este señor decía que no quería nada verde que aquello había que mantenerlo que aquello había que limpiarlo bueno pues nosotros le dijimos no haga usted nada no se preocupe le limito la acometida a 150 milímetros usted que debe de salir con un 500 aproximadamente con un 600 pues bueno yo le limito la acometida a 150 y como decía anteriormente en la gestión de pluviales pues como nosotros consideramos estos elementos de red interior usted se las había como usted quiera y el señor lo que hizo fue llenar esto de colectores y lo que ha planteado ha sido unos depósitos de retención enterrados es cierto que no son verdes cierto pero no dejan de ser suds no son suds enterrados y no se ven pero son suds tienen su función de laminación y retención de las pluviales lo cierto y verdad es que no se han inundado hasta la fecha no ha llovido mucho porque como les decía tenemos una cuciante sequía pavimento drenante en la calle manzanares este fue el primer el primer caso en el que empleamos pavimentos permeables en Sevilla es una plaza semi-teatonal en Triana en la que inicialmente lo proyectamos con celdas drenantes y finalmente lo sustituimos por un pozo de gravas como ven en la foto aquí la ejecución de la solería fue por solería permeable por el propio taco no por junta y tiene un correcto funcionamiento como ven esta es la parte permeable y esta es la parte impermeable la que ya está más pegada a los edificios y siempre con nuestros inbornales fusibles por si acaso se colmatara y la lámina de agua entrara en este inbornal bien este es el ejemplo que me gusta poner cuando no siempre podemos infiltrar al terreno esto es Alcalá de Guadaira en Alcalá de Guadaira en la foto de aquí inferior teníamos un depósito un depósito de agua potable de agua de consumo doméstico el depósito de malas mañanas que demolimos entonces esta parcela como era del ayuntamiento se la devolvíamos al ayuntamiento y teníamos que devolvérsela pues en condiciones los compañeros de parques y jardines de allí conociendo como tienen el terreno Alcalá tiene una roca albero totalmente impermeable allí no se puede infiltrar nada pero además la roca albero está a 30 centímetros una roca muy dura y con la que nosotros hacemos albero fantásticos para las bases de los pavimentos pues pretendían llenarlo todo de inbornales entonces cuando lo vimos pues dijimos que no así que la solución que hemos planteado ya que no podemos infiltrar son lagunas de retención interconectadas aquí viene la sección de cómo trabajan hasta la lámina de agua que pueda llegar al inbornal de nuevo de fusible pero en este caso va a ir conectando con las distintas lagunas hasta llegar al punto de al punto de encuentro y de conexión con el alcantarillado y en la zona de pavimento estos aparcamientos hicimos una zanja drenante con un pozo de separación antes de conectar al pozo de la red de colectores uy perdón me he pasado esta es la primera actuación que hemos denominado en Sevilla ciudad saludable y es la avenida del Greco ¿por qué ciudad saludable? porque va más allá de la implantación de suds hablamos de reducción de contaminación atmosférica de reducción de nivel de ruido por tráfico eficiencia de alumbrado público mejora de los espacios ajardinados mejora de los espacios dedicados al peatón o al carril bíceps y por supuesto empleo de suds pues casi 2000 metros cuadrados de sud entre jardines de lluvia pavimentos permeables zonas de bioretención zanja drenantes que además todo se llevaba a unos aljibes de almacenamiento para su uso en riego aquí tienen una sección típica donde ven la zona de aparcamiento en los que son permeables por junta que va a la capa de grava y a partir de aquí al dren esto era un separador entre la zona de aparcamiento y el carril bici carril bici de hormigón permeable a zona de grava y de nuevo al tubo dren y de ese tubo dren iba el aljibes y el aljibes si se llenaba pues tenía un aliviadero que iba al sistema de alcantarillado las zonas de bioretención pues con un sistema similar zona de bioretención zona de grava y el tubo dren el inicio de obra fue en abril del 18 y su finalización fue en mayo del 19 fueron 3,2 millones de euros aquí ven fotos durante la construcción de las zonas de bioretención o las zonas de país césped todavía estaban sin crecer aquí ven las zonas de los alcorques con las troneras abiertas esta es la zona del apartamiento en la que está por junta y aquí es permeable en su en su propio adoquín en el perímetro aquí estamos ejecutando el carril bici aquí pueden ver a mano derecha ya pavimentado y como tenemos las troneras para hacer las troneras perdón para hacer estos bordillos intermitentes y que el agua pudiera entrar a las zonas o jardines de lluvia más zonas con las orejetas donde disponíamos zonas de bioretención como ven el carril el aglomerado es rojo y es rojo porque entendíamos que iba a mejorar la isla de calor en Sevilla hace muchísimo calor en verano nos estamos acostumbrados a los 42 y 43 grados y a partir de las 7 de la tarde pues esto es tremendo el calor que emana en la ciudad es tremendo entonces con un aglomerado de otra tonalidad un poquitín más clara que no el negro pensamos que podría mejorar esto más fotos antes de la apertura al tráfico las zonas de bioretención aglomerado las zonas de esparcimiento y como ven aquí el carril bici que ya pueden apreciar que muy liso evidentemente no es esto nos ha llevado a más de un quebradero de cabeza con los usuarios de la bicicleta más que de la bicicleta de los patinetes que bueno les molesta un poquito que sea que sea ruboso bueno pues abierta la calle pues cras horror aquí no vamos a decir que todo lo hacemos bien y cuando uno se equivoca pues tiene que levantar la mano y aprender a las dos semanas empezamos a comprobar que se estaba empezando a degradar el aglomerado como pueden ver aquí la línea se iba perdiendo todo este árido claro eso fue en las dos semanas la que hizo tres semanas pues ya teníamos unos socavones importantes pues no nos quedó otra que olvidarnos del fono absorbente aquí el error fue que empleamos un betún modificado con colorante en una en un hormigón aglomerado aglomerado fono absorbente que era más que fono absorbente era drenante entonces cualquier efecto tangencial de cualquier rueda saltaba el árido bueno pues como ya los vecinos lo habían visto rojo y les había gustado era particular pues decidimos dejarlo en rojo pero con un con un aglomerado convencional y el carril bici fue un desastre fue un desastre porque nosotros no teníamos la superficie para ejecutar como en el Wanda luego tuvimos que hacerlo de forma manual y el contratista pues no era muy ducho y bueno la verdad es que es bastante complicado de ejecutar esto de una forma artesanal encontramos una empresa que si supo hacerlo y ahora vamos a algunos parches los vamos a meter con aglomerado drenante porque se ha levantado un poco y no estamos no estamos convencidos y el jueves santo cayó la mundial en Sevilla y yo cuando vi estas fotos me mandaban las fotos de la zona porque en el momento que tengo una lluvia intensa lo primero que hago es ver cómo funcionan los suds de toda la ciudad y vi el greco y vi estas inundaciones y yo decía Dios mío el carril bici no ha funcionado aquí no hay nada ha funcionado fíjense donde tiene la rueda el coche con 4 o 5 centímetros de agua las zonas de jardines de lluvia había retención no había funcionado nada yo me quería yo me quería morir bueno pero me dijeron mis compañeros no te preocupes tenemos las cuadrillas dando vueltas por la ciudad que las calles alrededor tenían esta pinta bueno pues si las calles alrededor tenían esa pinta y el greco estaba así el greco estaba fantástico luego los suds funcionaron este es el estado actual de la calle como ven mucho más verde y los vecinos pues ya respetando y poniendo cartelitos para que para que la gente respeten las plantas la segunda actuación que les quería mostrar es otra ciudad saludable en este caso en la avenida Cruz Roja el sistema es prácticamente el mismo solo que aquí hemos decidido no montar más aljibes porque a los compañeros de parque y jardines no le ven utilidad ninguna y entonces todo se conecta una vez que están pasados los pavimentos permeables jardines de lluvia y zonas de bioretención lo poco que quede pues va directamente al alcantarillado de Masesa como les decía los esquemas son siempre muy similares zonas permeables con zonas de grava que van a tubodrén y de ahí al alcantarillado de Masesa la obra comenzó en junio del 21 15 meses va a terminar ahora son casi 6 millones de euros esto es obra de colector y aquí ya ven el primer pozo de infiltración que dispusimos con su geotextil su grava y esperando a que llegara la zona de pavimentación aquí ven la zona impermeable con la zona permeable el CAF donde va a ir el invernal y aquí las distintas partes de la urbanización todos los alcorkes y todas las zonas de bioretención tienen una lámina de polietileno para evitar que las raíces de los árboles puedan levantar la pavimentación la solería más fotos de la obra hemos metido unos mechinales para la zona impermeable pasarla a la zona permeable porque todos los tacos de hormigón son permeables y cuando llega aquí a la zona que tiene una base impermeable pues para poder dejar pasar el agua aquí ya ven como estamos ya con el gravillín antes de colocar la zona de pavimento más obras más fotos de la obra con el pavimento casi casi ejecutado y bueno pues no lo vamos a negar el adoquín por junta tiene este problema pues que se cuela por la junta casi todo y hay que reservarlo bien porque siempre te quedarán huecos y acabará pues con colillas o con plásticos indeseables estas son fotos de hace pues tres semanas escasas estamos ahora mismo como les decía con los últimos con los últimos remates todavía no ha entrado el frío en Sevilla así que no hemos podido plantar tenemos todavía las luminarias provisionales y falta falta un poquito todavía de mobiliario urbano pero bueno la calle la verdad es que está quedando muy bonita y la última es San Francisco Javier otra ciudad saludable de nuevo en el que tenemos un esquema muy similar a las anteriores vale en este caso con zonas de beirretención pozos de infiltración y no hemos dispuesto pavimentos permeables en este caso no vamos a emplear pavimentos permeables porque vamos a meter barredoras y las barredoras pesan mucho barredoras para limpiar las calles los compañeros de Lipasan de la empresa municipal de limpieza y hemos intentado evitar posibles asentamientos del pavimento permeable las zonas de beirretención al final van todas conectadas a pozos de infiltración o el esquema del carril bici con su tubo dren y a un pozo de infiltración de la misma de la misma forma como les decía siempre zonas de beirretención carril bici tubo dren y conectado a un pozo de infiltración y estos pozos de infiltración a su vez con un fusible al colector general por si acaso en algún momento aquello se pueda se pueda colmatar una sección de estos trabajos en el que pueden ver esta es la zona de vial esto es un separador para que limpien las escorrentías con mayor contaminación que vengan de la avenida un separador verde la zona de carril bici con aglomerado no vamos a ejecutar más hormigón permeable vámonos a un aglomerado permeable que tenemos mucho más conocimiento su capa de grava su tubo dren y a partir de ahí ir al pozo de infiltración y si tenemos algún problema con la colmatación siempre el agua podrá entrar en estos inbornales que consecutivamente llegarán hasta la red de drenaje convencional y la zona de bioretención pues exactamente igual con su fusil por si acaso tenemos algún problema la obra se inició en marzo del 22 es decir es la última que hemos arrancado una obra de 16 meses casi 14 millones de euros evidentemente esto es una avenida muy grande y no son 14 millones de euros en su aquí metemos un colector tremendo de 3x2 y todos los servicios abastecimiento etcétera y ahora mismo la situación en la que estamos está con las zonas de bioretención montándose los pozos de infiltración el carril bici está prácticamente ya a cota de aglomerado y aquí ven el pozo de infiltración como ponemos su fusible siempre al invernal para que pueda ir a la red de alcantarillado bueno más fotos del carril bici de las zonas ajardinadas y de los futuros zonas de bioretención y parterres que ya les digo que es que estamos en plena en plena obra este será el futuro diseño de la calle esto ya es una animación en la que brillará muchísimo el verde porque sevilla la verdad es que mucho verde no tiene va a quedar una calle espectacular espero que quede lo más similar a esto posible y lo que siempre decimos y aplicamos este tipo de tecnologías a cualquier plaza cualquier parterre cualquier aparcamiento donde se pueda actuar por mínimo que sea el espacio entendemos que hay que actuar siempre bueno pues muchas gracias esta era la presentación que tenía prevista para ustedes muchas gracias ángel gracias por compartir las experiencias de sevilla en españa y tenemos algunas preguntas la primera es si es que este programa de micro drainage es de software libre no no es software libre pero bueno si alguien quiere hacer una modelización yo le sugiero que utilice SWIM SWIM es libre es un código libre y en su apartado de leads que son como le denominan los americanos a los SWIM pueden hacer modelizaciones con la implementación de SWIM nosotros hemos hecho bueno lo han visto ahí y solemos hacerlo nuestros promotores habitualmente utilizan el SWIM y ahí es donde meten los SWIM en la modelización yo le invito a que utilice SWIM perfecto muchas gracias otra pregunta de Alberto es ¿se permite evacuar más caudal de agua de lluvia a la red de colectores que el que se limita en las parcelas en momentos de lluvia excepcional? y complementa con otra pregunta dice ¿tienen fusibles las parcelas particulares a la red municipal? siempre el fusible no lo podemos olvidar hay que yo siempre parto de la idea de que las técnicas de drenaje urbano son elementos complementarios al drenaje convencional y como complementarios que son hay veces que pueden fallar si fallan tenemos que tener siempre un elemento de fusible siempre ese para mi es básico porque por mucha infraestructura que ustedes creen al final todas funcionan bien en el momento que una funcione mal ya le hará la gente le hará una cruz y dirá que no quiere implementar más este tipo de tecnología así que les invito a que siempre se aseguren de ese diseño con ese con ese fusible gracias ángel y la última pregunta dice a nivel institucional de acuerdo a su experiencia quien sería la institución encargada de la administración operación y mantenimiento de los sud o necesariamente debe ser asociado a la gestión de servicios de agua potable y alcantarillado en el entendido en que ya que la mayoría de los países de sudamérica el tema de drenaje pluvial es una debilidad bueno pues ha dado la tecla a ver yo creo que al final esto es de todos yo entiendo que aquellos suds que sean grises cuando digo grises es que no haya plantaciones que no sean que no sean pavimentos permeables por ejemplo un pozo de infiltración de grava una zanja de grava eso debe de ser la empresa de alcantarillado quien lo mantenga pero si es un pavimento permeable tiene que ser el conservador del pavimento que en este caso es la gerencia de urbanismo y si es una zona de bioretención donde hay plantas pues debe de ser el ente de parques y jardines del ayuntamiento quien lo mantenga al final tenemos que estar todos coordinados no podemos decir que un sud pertenece a parques y jardines o a gerencia de urbanismo o al ente de abastecimiento y sanamiento al final si tiene un poco de todo pues entre todos tendremos que mantenerlo yo mantendré los invernales de fusibles el de parques y jardines mantendrá las zonas verdes y el de gerencia tendrá que mantener limpio los pavimentos permeables porque si no esto no funciona muchas gracias Ángel ahora vamos a continuar con la última exposición hemos movido un poco los tiempos pero vale totalmente la pena entonces más bien agradecemos a todos los asistentes por tenernos paciencia en esto del manejo del tiempo pero es tan interesante que bueno vamos a continuar ahora con Juan Medina mientras lo voy presentando podemos ir haciendo la proyección de la presentación Juan Medina Cobo es politólogo graduado en ciencias políticas y de la administración pública por la universidad de Valencia nombrado embajador del pacto europeo por el clima por la comisión europea desde julio del 2021 actual concejal de desarrollo urbano sostenible transición ecológica y cambio climático del ayuntamiento de Cuart de Poblet es director de la EDUCI la estrategia de desarrollo urbano sostenible integral de Cuart de Poblet del 2015 al 2023 premio a la mejor buena práctica 2020 de España cofinanciada por el fondo FEDER director de la agenda urbana 2030 y plan director de Smart City de Cuart de Poblet reconocido como primer concejal de gobierno abierto de España en la legislatura 2011 2015 por diferentes medios de comunicación y congresos el proyecto de la concejalía de gobierno abierto de Cuart de Poblet obtuvo en 2015 el premio mundial de la novena distinción OIDP buenas prácticas en participación ciudadana con esto invitamos por favor Juan tienes la sala abierta para que te escuchen hola buenas supongo que me escucháis si veis la presentación adecuadamente si gracias en primer lugar agradecer que me hayáis invitado a participar en estas jornadas internacionales en la cual yo soy el primero que aprende mucho de los panelistas que han precedido a mi exposición y al cual agradezco tener esta oportunidad bien yo os voy a contar concretamente una experiencia situada en una población mediterránea cerca a la ciudad de Valencia que estaba bañada por el mar mediterráneo y es una población que se encuentra a 4 o 5 kilómetros de esta gran ciudad es una población de 25.000 habitantes y que tiene la bueno tiene la singularidad que el río el cual baña la ciudad de Valencia o mejor dicho bañaba la ciudad de Valencia porque creo que es uno de los pocos ríos que no lleva caudal por su río por su cauce justamente la ciudad de Valencia porque a partir de Cuar de Polet acaba el parque natural del río Turia y se encauza el agua que viene a través de acequias que dan río a la huerta valenciana que es algo muy importante para Valencia en muy singularidad la huerta valenciana que continuación os comentaré y se nace el cauce nuevo que aquí lo podéis ver en la parte superior derecha que es el cauce nuevo donde tiene la capacidad de de drenar unos 5.000 metros cuadrados por segundo en caso de una gran avenida y que tiene un ancho de unos 200 metros cuadrados entre 175 y 200 metros cuadrados esta infraestructura como veis lejos de ayudar a drenar a la población de Cuar de Polet hizo todo lo contrario sino encapsular y no previene una conexión a este cauce a este nuevo cauce que era sintético porque no es nada natural sino que está encapsulado con cemento prácticamente porque además servía lo que es todo 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 el margen derecho e izquierdo como la creación de verdaderas carreteras autovías prácticamente al norte y sur y además que se eleva considerablemente y lo que es al barrio que os voy a contar está el proyecto que vamos a que os voy a describir perfectamente que la actuación que hemos desarrollado se llama el sector molida ni meta que no tenía salida agua y precisamente que creaba una zona de inundado en esta parte entonces os voy a contar un proyecto que de alguna forma intentaba salvar e intentaba también solucionar esta problemática como veis Cuar de Polet es una ciudad es una población pero son 25.000 habitantes no es muy grande pero en los años 50-60 experimentó una expansión importante y tenemos una serie de viviendas muy acolmatadas muy densa con poco parque como podéis ver en la parte superior y teníamos pocos pocos sitios donde crear viviendas residenciales porque luego veréis en otro mapa posterior creo que lo tenemos aquí este es el mapa de la ciudad y está pues está como muy por grandes viales muy encapsulada por el aeropuerto que tenemos aquí la carretera Madrid-Valencia y lo que es la población prácticamente es esta zona donde se encuentra donde se encuentra el barrio y es uno de los pocos desarrollos que nos van a ofrecer un equilibrio demográfico a la población porque creo bueno creo no según los estudios es una población donde la población mayor de mayor edad está experimentando una crecida es algo bueno que se están en otras ciudades pero comparado con las poblaciones de la horta sub que es la comérca como se llama donde nos situamos pues se observa que la población más longeva pues se sitúa en nuestra población y demográficamente no hay un cierto equilibrio entonces ahora hacía falta pues tener oficinas de vivienda también para los nuevos jóvenes y que no se nos puede en cualquier caso uno de los planteamientos que queríamos de este barrio era que fuera un barrio integrador que utilizamos la infraestructura verde para que realmente no solo para disfrutar el barrio nuevo que se iba a crear sino que sirviera de conector con la antigua zona y de alguna forma con todo este espacio sirviera para de alguna forma integrar y sirve para una zona verde importante para disfrutar y evidentemente un rato era el tema de los la aplicación de sistemas urbanos sostenibles pero dentro de los objetivos medioambientales llevamos desde la legislatura de 2015 desarrollando una política de acción activa contra el cambio climático o adaptación al cambio climático en el cual nos planteamos unos objetivos medioambientales donde conseguir una organización más sostenible resiliente a estos episodios que desgraciadamente se padecen ya por el cambio climático el menor impacto negativo en el entorno del PIC de la acequia en Islata la acequia en Islata está protegida como sabéis la ONU tiene reconocido la huerta valenciana como patrimonio agrícola mundial la FAO y el río de las acequias el cual pues da suministra agua a lo que es estas huertas pero curiosamente pasa por Cuar de Polet la única acequia que queda de origen medieval es decir que no está encapsulada y que es pues un canal de agua que derrigo y que para preservar una imagen de huerta valenciana y también de pues estos esta singularidad que tiene la ciudad de Valencia y su huerta su huerta pues bueno la llanita valenciana a buen criterio protegió la huerta y protegió todo su zona estamos como veis esta es una zona residencial y toda esta parte final que acaba a la derecha antes del río es la que tenemos que preservar como huerta valenciana en paisaje autóctono típica valenciana y este es el canal de la acequia de Mislata que se guarda en su origen tiene un nivel de protección pues mucho más alto aumenta una economía circular reconducción de bueno reducción evidentemente de la huerta de carbono y desarrollar una eficiencia de la explotación y la conservación para ello hemos utilizado pues bueno intentando reutilizar materiales procedentes de la propia obra y los terribos y excavaciones que hemos desarrollado ahí mismo se ha podido desarrollar y mezclar pues materiales para poder reutilizar y minimizar el aporte del material de cantera para eso hemos desarrollado pues mezclas buscando también que fueran pavimentos fonoabsorbentes algo importante era fomentar la movilidad sostenible por eso también hemos previsto que haga algo singular también en esta zona que tenemos dos paradas de metro y utilizar al lado pues un sistema de parar en raíz de abandonar el coche para utilizar el transporte público incrementando servicios de smart city de telegestión sobre todo en el riego y de unite y en el cual pues hemos garantizado un ahorro del 40% del agua que se utiliza para regar y también el alumbrado que es con leds y también monotorizado para ver los problemas que es bueno y otros materiales de reciclados y demás bueno este sector que os estoy contando relacionado ya con la aplicación de subs que hemos desarrollado pues bueno estamos hablando 170 metros cuadrados una superficie residencial va a ser va a ser porque todavía no hay viviendas todavía es construyendo una primera promoción pero ahora mismo no hay vivienda sí que está toda la parte ajardinada en los parques municipales y toda esa parte ya se está disfrutando lo está disfrutando por la ciudadanía pero la zona residencial solo son 43.000 un parque vamos a tener un parque de 76.000 metros cuadrados que ya se está disfrutando a nivel lineal otro que es la zona de huerta que son sobre 65.000 metros cuadrados y dotacional para servicios como centros educativos de 43.000 metros cuadrados total hay una cuenca total sin zonas verdes que son 159 metros cuadrados 159.000 metros cuadrados entonces venimos por qué aplicar el tema de diseño perdón diseño de surs en primer lugar realmente nace nuestra iniciativa primero porque tenemos un problema en el polígono industrial en el cual la autoridad responsable hídrica de Valencia en este caso es la Confederación Hidrográfica del Juca no nos autorizaba la urbanización de un polígono industrial que lo tenemos ya desde los años 60 digamos que es un asentamiento pero no tenemos canalizado no tenemos saneamiento y no tenemos ciertas cuestiones porque en aquellos años carecían de legislación y hoy por ahí no nos autorizan por problemas del drenaje que al sellar el pavimento y a sellar toda la estructura pues causa una escorrentía una velocidad muy grande y con perjudicio a las poblaciones en la cuenca hacia abajo y no nos permitía la urbanización pero hicimos un estudio con el Instituto de Ingeniería de Agua y Medio Ambiente de la Politécnica de Valencia en el cual nos habló de los suds aunque ya esto se lo planteamos porque uno de los casos que había contado Sara Perales porque también estaba en este proyecto en el cual hicimos un proyecto piloto en Benaguacir que he comentado antes pues fue el que me despertó a mí el interés y en ponerme en esta cuestión e investigar y por eso acercarnos a la Politécnica esto no lo voy a contar ahora del polígono industrial pero ya hemos desbloqueado la situación con la confederación geográfica utilizando en todo el sector un estudio de las aguas digo utilizando sistemas urbanos de drenaje y garantizando pues una reducción considerable de la que se aporta a los bajos y a partir de ahí hicimos pequeños experimentos pequeños suds en jardines o en situaciones problemáticas que teníamos en la población pues para reducir escorrentías que arrastraban tierras que arrastraban y que usaban problemas por ejemplo a la puerta del colegio aquí veis una serie de fotos que es en este caso que hay una inclinación del terreno y todas estas tierras acababan en la puerta del colegio todos los días y esta fue la primera práctica que pusimos en marcha y la verdad que solucionamos el problema y está funcionando muy bien y a partir de eso pues incluso en propios institutos que se crearon un acharcamiento en problemática de descorrentía y que han ido muy bien como la pinaeta en el propio polideportivo y han estado y esto fue lo que nos planteó ya que teníamos la oportunidad de urbanizar una zona residencial considerable el estudiar la aplicación de sistemas urbanos de enaje sostenible y aquí pues a la empresa promotora fue la que le convencimos y tenía que hacer el trabajo y ponerse en marcha también contaron con la asistencia técnica de Sara Sara Terales a través de Green New Management y en la cual pues se hicieron el estudio en este sentido el contexto territorial ya lo he comentado antes una presión urbanística importante está rodeada de la V30 de lo que era el cauce de la río Turía el nuevo que no le daba salida como veis pues la red de drenaje era mediante las acequias que ya hay la acequia de Ecuador y Mislata y creaba una escorrentía natural hacia el río Turía pero que no tenía salida y había una salida deficiente incluso los campos de cultivos que como no se trabajaban pues eran poco permeables y se generaban pues en los episodios de lluvias un embalsamiento pues superior a 48 horas que se quedaba inundada toda esa o sea partíamos de esa situación los criterios de diseño que se desarrollaron pues era considerar en primer lugar que el río Turía en este caso el cauce de nuevo pues era el medio receptor natural de las aguas pluviales y había que seleccionar una serie de técnicas de SUS que encuentran que de alguna forma dieran un rendimiento de eliminación de contaminantes y que además controlaran desde el origen pues las correntías de alguna forma mermaran la velocidad y que fuéramos controlando y monitorizando desde el inicio desde la zona más cercana de captación del agua pluvial teníamos era no incrementar las puntas de caudal correspondientes a los chaparrones de diseño de 15 años de periodo de retorno respecto a lo que se hubiera producido en la situación natural el diseño de los SUTS y las redes de adornaje de lluvias en el periodo de retorno de 15 años sin que se produciera inundación y analizar el comportamiento conjunto de modelización continuo con eventos de años representativos de la serie histórica para ello lo que se ha desarrollado es la creación de jardines de lluvia a todo lo largo de la promoción como habéis visto todo esto son jardines está intercalado porque en la parte central con instalaciones de elementos de disfrute de ocio y de esparcimiento para ciudadanía parques infantiles para hacer deporte pista de patinaje un centro para desarrollar eventos bueno un centro me refiero a una zona libre al aire libre para desarrollar eventos canchas de multideporte y al norte de esta parte central de los elementos que luego podéis ver en un pequeño vídeo son jardines de lluvia tanto a la parte norte y sur de jardines de lluvia que recogen estas aguas de forma que sean posibles inundables que se inunden y además están conectadas a través de invernales también que recogen el sobrante de agua que está canalizada hasta llegar a un lago inundable o una balsa de inundación inundable que es esta parte al igual que todo lo que veis en azul oscuro eso son zonas de aparcamiento que son pavimentos drenantes que ahora veréis como hemos hecho los pavimentos drenantes toda la zona de aparcamiento recoge el agua y está conducido como veis con una tendiente 2,21 perdón el agua está aquí la balsa de laminación está aquí toda esta agua que se recoge acaba en la balsa de laminación bueno mucha agua no se recoge se filtra a través de los jardines de lluvia y la sobrante pues se canaliza hasta esa balsa que ahora veréis como se ha comportado en los periodos de lluvia y que ha funcionado pues bastante a la vez evidentemente funciona con la depuración y conseguir una calidad de agua pues adecuada para que el medio receptor como es el río mediante la filtración tanto el agua que se infiltra al subsuelo sea de calidad y la que acaba en la balsa de inundación controlada y luego al río no siempre acaba el río quiere decir que tiene una capacidad interesante pero bueno así que en los episodios cuando sobre todo aquí en el Mediterráneo cuando cae agua cae de verdad sobre todo en los periodos de gota fría pues bueno no suele llover mucho aunque este año circunstancialmente sí que hemos tenido mucha lluvia respecto a toda España así curioso pero bueno por lo normal cuando cae cae de golpe entonces evidentemente el sobrante o cuando está colmatado lo que es la balsa pues está conectada con el calcenovo y que va con una calidad pues importante calidad de agua como veis aquí ya empezáis a ver cómo hemos ido construyendo cómo se ha desarrollado la urbanización pues han utilizado gravas que facilitaban la depuración y se han hecho estudios para que de permeabilidad de los adoquines utilizados de hecho estos adoquines que veis que están poniendo los aquí los operarios que es la zona de aparcamiento se han hecho ad hoc se ha tenido bueno se probó un modelo y no ofrecía la suficiente distancia o permeabilidad y tuvieron que desarrollar un diseño nuevo y luego como veis aquí un jardín de lluvia en la parte de arriba cuando se estaba desarrollando y aquí ya pues un periodo de lluvia pues como como ha servido de bioretención y además pues facilita la infiltración del agua aquí podéis ver los adoquines que se ha desarrollado esto es la parte de aparcamiento aquí es donde aparcan y bueno la grava que hay debajo funciona no sé supongo que no lo escucharéis porque no he puesto bueno y otro ejemplo es este que vais a poder ver cómo se comporta el agua aquí como 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 traga ¿no? y cómo se canaliza toda esa agua ves como veis se recoge por ahí ese es el agua que se está echando y va a parar a la balsa bueno y esta es la la balsa de laminación de infiltración que se ha desarrollado se ha creado y bueno se ha creado una inca luego que conecta con con el río como podéis ver esto es por la parte donde se aporta y luego la salida está por ahí y ahí hay una inca que pasa por debajo y luego un superficie y luego otra vez que atraviesa en la carretera en la V30 una importante carretera que va a acabar al cauce nuevo en caso de se colmate en este sentido como veis en un periodo de lluvia importante que tuvimos hace mucho porque esto creo que fue en mayo me parece o algo así pues ¿cómo ha funcionado? se ha recogido perfectamente bien además la escorrentía en la zona digamos residencial sí que los jardines de lluvia pues aún tenían agua pero lo que era la parte la parte del asfalto y la parte del aparcamiento no había nada y teníamos pues un lago se formaba pues un lago címero como le llamo yo que tanto los jardines de lluvia como este lago pues en 48 horas prácticamente ya se ha filtrado o se ha evaporado para no y es lo que lo que nos interesa para no crear luego pues plagas de mosquitos y estas cuestiones está funcionando bastante bien y bueno y crea un paisaje bonito un paisaje una cierta biodiversidad muy efímera en un momento dado porque se ve que ciertos aves y demás en estos días pues acampan a sus anchas cuando hay agua y cuando no no porque además el mar y la albufera está muy cerca y entonces el río natural pues actúa como conectado en ese sentido pero bueno cuando no pues es una zona de esparcimiento para la ciudadanía que pasea algunos pasan con sus perros y demás como veis aquí pues los diferentes jardines de lluvia como han funcionado aquí hay una serie de invernales que también captan el agua para llevarla hasta ahí creo que aquí no se observa ninguno pero bueno están por ahí bueno conclusiones pues los elementos diseñados incluyen un padrimento permeable jardín de lluvia balsas de jardín de laminación balsas de jardín de infiltración y laminación las parcelas dotacionales van a gestionar la escorrentía que se genere esas parcelas todavía no están desarrolladas y se abocará el ayuntamiento y por tenerlo en cuenta y los proyectos que se desarrollen deberán incrementar sus que las viviendas van a tener que implementar también sistemas de drenaje urbano sostenibles los resultados de la modelización mostrado que las tormentas diseñó T15 la red de drenaje sur reducirá al menos el 70% del caudal pico de vertido sin producir inundación respecto a la red convencional adicionalmente prácticamente la escorrentía vertida con el sistema de drenaje sostenible estaría ya tratada al vertido al río del cauce y ofrece una calidad del agua interesante los retos y es algo que se está comentando muchos y estaban diciendo pues es la conservación y mantenimiento en nuestro caso en el ayuntamiento de cuadro de pobreza y además mi área yo como responsable llevo las áreas de urbanismo de jardinería de saneamiento y de cambio climático y de medio ambiente que estamos relacionados y para esto estamos coordinados perfectamente una población como la nuestra a lo mejor no hace falta que no es tan departamental tan silos como comentaba como comentaba algún compañero pero bueno es más fácil que llegas a coordinación y no lavas las manos o poner ventilador para ver quién le toca sino de trabajar coordinadamente y sobre todo si hay una dirección en este sentido que cogen el mismo político y por último me gustaría que vierais me pasa que no he puesto el audio pero bueno el vídeo para que de la inauguración de esta parte del parque porque vais a ver más o menos cómo ha funcionado y la aceptación de la ciudadanía porque no sé si dejaré de compartir para poder poner el audio porque no sé no se escucha creo que no se escucha ¿no? todavía no se escucha no, no bueno tampoco se está poniendo en marcha no sé qué está pasando a ver un momentito voy a dejar de compartir y voy a ponerlo vale lo tengo aquí voy a compartir de nuevo compartir es que no sé si quiere compartir sonido vale perfecto donde están los mozos se ve y ah Pues hemos pedido la inauguración del parque por primera vez y es que no hemos podido aguantar porque ya en el primer parque nos hemos quedado a disfrutar los pequeños. Quizás si le pones el modo presente. Sí, pero ahora que veo que no, que solo se oye. Un momentito, que ya sé que he elegido mal la ventana por lo visto. Disculpad. Es que a veces... Vale, ahora ya entiendo. ¿Ahora veis el vídeo? Parado, pero... Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Pues hemos venido a la inauguración del parque por primera vez y es que no hemos podido avanzar porque ya en el primer parque nos hemos quedado a disfrutar los pequeños y nos está encantando. Pues me parece muy bonito. Yo vengo de Manises y la verdad es que ya podría Manises copiar un poquito de estas iniciativas del parque. Me parece muy innovador. La verdad es que es una buena zona para pasear, para estar con los niños, para divertirse, para pasar un buen día. La verdad es que está muy, muy chulo. Muy bonito. Son todos los juegos infantiles y sobre todo el espacio que hay para jugar, que está muy bien. Libre de coches, que vamos, nos agradezco mucho. A mí me gustan las cosas de skate, pero está todo muy bonito. Lo que más me gusta son los castillos y tirada por los toboganes. Me está gustando mucho porque hay muchos colombios. Sí, me gusta mucho. El espectáculo, muy bonito. A mí me ha gustado cuando he hecho las colombios y a mí me ha gustado cuando hacía las conferencias y todo lo del pueblo y solo de jugar. A mí me viene genial porque tengo tres y lo tengo a tiro de piedra al lado de casa, así pueden jugar después del cole. Voy a venir a este parque muchas veces. Es que ha cambiado totalmente todo, es una pasada. Pues me he venido porque es mi pueblo y está muy bonito. Está precioso. Pues muy chulo, la verdad es que estoy encantadísima. Hay mucho espacio libre, se puede correr, por las mascarillas, o sea, de lujo, un 10. Estoy contentísima, feliz, orgullosa, esperanzada con este nuevo espacio que ponemos hoy a la disposición de todos los cuarteros y cuarteras, que nos ha costado muchísimos años de poder llevar adelante, de poder gestionar. Todos recordamos cómo era este escampado lleno de escombros, con unas vías del tren. Que todos podemos ver hoy en lo que se ha convertido, en un espacio con más de 100.000 metros de zonas verdes, con columpios sostenibles, con relojes de sol, con una cebollera, cuidando nuestro patrimonio, con un espacio que en el futuro va a ser de huerta, con unas medidas de sostenibilidad para mejorar el medio ambiente, con medidas también dentro de las tecnologías de Smart City para ahorro de energía, para ahorro de agua. Es un barrio muy cuidado, en el que además van a poder vivir muchas personas, van a poder venir a cuar muchas personas, y más de 2.000 viviendas en un futuro. La mitad de ellas serán de protección oficial, porque es un empeño del equipo de gobierno el acceso a la vivienda en Cuar de Colón. Bueno, yo creo que ya habéis visto más o menos cómo ha quedado y cómo lo ha recibido la ciudadanía. Sí que la ciudadanía, lo de los suds, lo explicamos, pero cuesta un poco, y una de las medidas que vamos a hacer a partir, como han hecho Madrid y Barcelona, que han visto, vamos a poner no solo carteles que vamos a identificar para que la gente sea consciente de que además estos jardines, como veis, que se pueden pisar y pueden disfrutarse cuando no hay lluvia, no están con agua, cosa que también es muy positiva en este sentido, que vamos a desarrollar rutas climáticas informando y sensibilizando en esta situación, y de la acción por el clima, y cómo las zonas urbanas y la ciudad se tienen que naturalizar y tienen que tomar acción positiva en este sentido. Bueno, pues aquí ha acabado mi exposición, muchas gracias, y bueno, nos vemos. Gracias a ti, Juan, muy interesante, gracias por mostrarnos todo, incluido el video muy bonito de la inauguración del parque. Entonces, ahora vamos a pasar al panel de conclusiones, para esto voy a invitar a todos nuestros panelistas que nos han estado acompañando durante las jornadas, para que por favor puedan encender cámaras, y vamos a hacer una suerte de tres preguntas a tres, una pregunta a tres ponentes, para que nos puedan dar una respuesta en forma de también conclusión o mensaje final que quisieran dar, ¿no?, para estas jornadas. Entonces, tenemos al momento ocho panelistas, hay algunos que están en trabajo de campo, pero se han excusado para no estar, igual de todas maneras, quiero aclarar que vamos a tener una memoria del evento, entonces las personas que no están, igual hemos mencionado que vamos a compartir la información que hemos tenido en estas tres jornadas. Bueno, voy a comenzar con una de las preguntas que la voy a dirigir a tres ponentes, esta pregunta va a estar dirigida a Carla Argandoña, Roberto Soto y Pablo Mancilla, y está relacionada con lo siguiente, para ustedes, ¿cómo se puede integrar los enfoques de planificación participativa en el diseño e implementación de SUDS? ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para ello? Entonces, empezamos primero con Carla, luego vamos Roberto y Pablo. Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, creo que es importante, bueno, en el contexto nacional, comenzar la socialización de este tipo de tecnologías, ¿no?, concientizar a la población y a las instituciones que forman parte, ¿no?, de la planificación urbana, de que puedan considerar este tipo de técnicas en áreas donde se van a, donde están, es de crecimiento poblacional principalmente, e ir viendo dónde se puede implementar en las zonas ya constituidas, en áreas constituidas, eso por una parte, ¿no? Es una suerte de coordinación entre los actores, iniciando por la concientización. Los retos, como ayer lo había indicado, tenemos varios retos, entre los principales es que no tenemos acá una normativa, tenemos que ir adecuando en base a la normativa de otros países, o las guías que se tienen e implementarlas, ¿no? También ver qué tipo de técnicas son más apropiadas al lugar, entre las principales y obviamente el monitoreo, la operación y mantenimiento creo que son los principales retos que se tienen y oportunidades, es generar espacios verdes como el que acabamos de ver, ¿no? En el video me parece espectacular porque cada vez estamos pavimentando las ciudades de concreto y los niños andan más encerrados también en sus casas con la tecnología y se pierden parte de esa área y como instituciones creo que podemos generar esos ambientes y también como una manera de adaptarnos, adaptarnos al cambio climático, ¿no? Con este tipo de medidas. Muchas gracias, Carla. Pasamos ahora con Roberto, por favor. Bueno, si no entendí mal la pregunta es, se trataba de cómo introducir la participación ciudadana en este tipo de, la implementación de este tipo de sistemas, ¿no? O algo así. ¿Puede ser? Sí. Bien. Pues la verdad es que, bueno, en el caso de Barcelona o en la experiencia que yo tengo, es que yo siempre muestro mis proyectos a los vecinos y nunca, o sea, cuando les explico que se van a introducir este tipo de sistemas, en realidad ellos los entienden rápidamente y sin ningún tipo de cuestionamiento desde el punto de vista de que encuentren como problemas o algo así, sino que son muy receptivos a que esto se incluya, ¿no? O sea, su reacción es positiva. Entonces, como comentaban mis compañeros, el único inconveniente que hay siempre son los técnicos propios de la administración, los que tienen muchas más reticencias que el conjunto de la población. Y entonces, aquí es donde se encuentra el principal, no sé, como problema o escollo y que a pesar de que ya llevamos como bastantes años, este problema sigue existiendo, ¿no? Y mientras que los ciudadanos entienden el sistema, los propios técnicos de la administración pues tienen dificultades para entenderlo, ¿no? Y bueno, y ya. Gracias, Roberto. Pasamos con Pablo Mancilla. ¿Nos escuchas, Pablo? Sí, claro que sí. Miren, esto de planeación participativa se me hace importantísimo. Hay muchísimas metodologías de diferentes autores que nos pueden permitir tener instrumentos para incluir a la población en ciertas etapas de la planeación. Sabemos que estas cuestiones son de pronto muy técnicas, sin embargo, estas metodologías de Johan Roy o de otros diferentes autores nos pueden permitir efectivamente sumar a la población involucrada o medianamente involucrada en este tipo de decisiones. Esto me parece importante, fundamental, no se ha desarrollado tanto, pero significa importante porque nos permite la apropiación. Yo creo que si la gente se apropia de la solución desde el principio, resulta fundamental para después tener supervivencia, para tener sostenibilidad con estos sistemas. Yo en algún proyecto, por ejemplo, que me tocó hacer algo semejante, trabajamos por medio de encuestas y entonces como una gran población involucrada, gracias a las encuestas que desarrollamos, tomamos ciertas decisiones, sobre todo en temas de imagen urbana, en colores, en materiales, en fachadas. Pero en estas cuestiones más técnicas habría que ingeniárselas para involucrar a la población en estos procesos de planeación participativa. Les repito, por un lado tenemos buenos instrumentos, grandes teorías respecto a planeación participativa y por el otro lado pues tenemos este gran reto técnico urbano que significa esto de la sostenibilidad urbana. Yo pensaría eso como un reto, como un nuevo desafío que tendríamos los planificadores. Muchas gracias Pablo. Ahora vamos a pasar a otra pregunta, la cual voy a formular a Sara Perales, José Alejandro Martínez y Ángel Mena. Y esta pregunta está relacionada con dos temas, la incertidumbre climática en los surs y también la parte de monitoreo, seguimiento de los surs. Entonces la pregunta menciona, ¿cómo se aborda la incertidumbre climática en los surs y cómo podemos evaluar y mejorar las infraestructuras resilientes? Entonces comenzamos por favor primero con Sara. Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la incertidumbre climática en los surs la debemos abordar en los surs y en cualquier sistema de saneamiento y alcantarillado, así como en otros elementos de la ciudad, en la parte de la botanera como en el abastecimiento. Una cosa es cómo deberíamos, otra cosa es cómo se está implementando. La realidad en España es que las normas de diseño o las prácticas de diseño actuales no están incorporando el factor del cambio climático en los diseños de las redes, de los sistemas de saneamiento y drenaje en general. Nosotros últimamente en dos grandes desarrollos de la Comunidad de Madrid sí que hemos utilizado en el diseño factores de cambio climático estudiados por el canal Isabel II, que es la empresa de aguas de la Comunidad de Madrid y con aplicación de estos estudios hemos diseñado los sistemas de drenaje, tanto los surs como las conducciones, de estos dos grandes ámbitos. Yo desde luego soy partidaria de utilizarlos porque bien sea este, falta un poco estudiarlos, pero en algunas zonas no existen estos estudios, pero yo considero que es importantísimo para estar preparados en el futuro. El diseñar los colectores de transporte sin emplear estos coeficientes de cambio climático sin tener previsto los posibles cambios climáticos es lo que se está haciendo, pero podemos estar también preparados para el futuro si a estas redes, que como digo se siguen diseñando sin considerar esta incertidumbre climática, se le añaden en cabecera sistemas de drenaje sostenible, porque estos van a permitir aumentar esa resiliencia de las redes. En cuanto a la mejora, pues creo que todos estamos en pro de la mejora continua, y aunque ya hay muchas experiencias, y en países como Estados Unidos, hay multitud de publicaciones de cómo se esté de la capacidad de tratamiento, de la eliminación, etcétera, de los sistemas, creo que es importante seguir recopilando datos. Nosotros llevamos trabajando con proyectos piloto desde el año 2010, monitorizándolos tanto hidráulica como energéticamente. Sí que es verdad que normalmente los periodos de monitorización suelen ser cortos, de un año, año y medio, por temas de financiación, pero creemos que esta es la manera de seguir aprendiendo. También el compartir en jornadas como esta, tanto los éxitos como las cosas que no han funcionado tan bien, porque así vamos a aprender unos de otros y seguir mejorando nuestros sistemas y su funcionamiento. Muchas gracias, Sara. Pasamos ahora con José Alejandro. Listo, gracias. Sí, en línea de lo que menciona Sara, digamos que en el caso particular de Bogotá, en Colombia, la dimensión de Sud, pues surge precisamente de toda la preocupación en temas de variabilidad climática en el país, y es lo que a raíz de esa sombrilla de cambio climático, es que se han podido como vencer barreras institucionales en Colombia para promover estos sistemas, aún, digamos que sí, si resultan en el corto plazo, de pronto costosos, porque no se tienen como los estudios de cuantificación de beneficios ambientales en el largo plazo, que puedan justificar, digamos, que los beneficios de los Sud a este momento sean mucho mayores a los costos, debido a todos estos beneficios ambientales que se pueden generar. A raíz de eso, pues, la intención es, como bien lo dice Sara y muchos de los compañeros que expusieron hoy, seguir aprendiendo en la práctica sobre la implementación que tenemos, sobre todo también vincular los diferentes sectores de la sociedad, no solamente el institucional o el privado, sino también a la academia, para que entre las diferentes competencias de los sectores se puedan apoyar. Por ejemplo, a la academia, de pronto les resulta más difícil construir los Sud en las ciudades, pero pueden tener más infraestructura para hacer el monitoreo, para hacer la investigación, para definir realmente la efectividad de estos sistemas, y que esos resultados de la academia retroalimenten a las instituciones y a los privados para que se mejoren los diseños y se optimicen de mejor manera, digamos que, la forma de hacer Sud y de verdad cuantificar esos beneficios en las ciudades. En Bogotá, particularmente, ¿qué se ha hecho? Tomando en consideración, pues, el monitoreo que eventualmente se quiere en estos sistemas, todos los diseños de Sud contemplan estructuras de monitoreo ya desde la parte, digamos que, del diseño a detalle y en la construcción. Digamos que, si bien aún no tenemos un esquema de monitoreo, lo que pretendemos es que es mucho más fácil a futuro ya empezar a hacer, pues, monitoreo, instalación de sondas, tener, digamos que, espacios para instalar los equipos, si desde el diseño mismo de los Sud les generamos estos compartimientos ya de entrada. Digamos que, de esta manera, pues, va a ser mucho más fácil que, cuando ya estén operando, logremos financiar proyectos de monitoreo, financiar proyectos de investigación que nos permitan, digamos, que mejorar el entendimiento de los Sud en el largo plazo. Muchas gracias, José Alejandro. Ahora pasamos con Ángel. Bueno, es cierto que el tema de la incertidumbre del cambio climático da igual en el elemento Sud o en el drenaje convencional, pues, no está muy definido, yo creo que, por nadie. Y es cierto que no estamos aplicando coeficientes de cambio climático a nuestra lluvia de diseño porque, entre otras cosas, tampoco está muy claro por cuánto multiplicas. Por 2,8, por 3,1, te tienes que ir a una lluvia localizada. La hidrología es complicada y compleja. Y si le metemos todavía parámetros de cambio climático, pues, todavía más. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que entendemos que debemos de hacer? Hasta que nadie venga con una varita mágica, nosotros pretendemos actualizar nuestros patrones de lluvia como máximo cada 5 años. De forma que vayamos registrando todos los datos que tenemos anteriores y que ya comprobamos que está lloviendo de una forma distinta. No hace falta irte a series muy largas de histórico de datos para darte cuenta de que llueve de una forma distinta. Quizá la misma cantidad, pero de una forma totalmente distinta. Lo que creo que, precisamente, los Suds, lo que están haciendo en Sevilla es olvidarnos de las primeras lluvias y las lluvias que pueden colmatar nuestros colectores. Como os decía, todos los colectores se dimensionan cuando tienen Suds como si los Suds no existieran. Luego, el 80%, como mínimo, el 80% de los días de lluvia van a ser gestionados por los Suds. Y a esos colectores no le van a entrar una gota de agua. Cuando venga una lluvia torrencial, lo primero que tendrá es que dejar de gestionar el agua por el Sud y una vez que haya dejado de gestionar el agua por el Sud, entrará en el colector. Quiero decir que son nuestra gran ventaja frente a la incertidumbre del cambio climático. Si no tuviéramos esos Suds, evidentemente, y sin coeficientes de lluvia por este cambio, pues no podremos generar colectores cada vez más grandes y más grandes y más grandes, porque es que no entran en las calles. Luego, precisamente, son los Suds los que nos están haciendo que podamos ejecutar unas infraestructuras mucho más resilientes como complemento al drenaje convencional. Yo lo veo así. Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos por sus respuestas. Vamos a pasar al siguiente grupo de respuestas a una pregunta. Acá voy a hacerla, voy a formular la pregunta para Manuel de Pasos Liaño y Juan Medina. La pregunta es la siguiente. ¿Qué arreglos de gobernanza y qué características debemos considerar para la sostenibilidad de los Suds? Entonces, primero doy paso a la palabra a Manuel. ¿Me escucha? Para mí, lo más importante, como comentábamos, es los diversos servicios municipales. Para poder gobernar estos sistemas, como comentaba Ángel y como comentaban los demás compañeros, la población está muy convencida de estos sistemas, pero para mí... Se nos ha ido, Manuel. No todavía. ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí. Disculpad, pero es que el Zoom y yo no nos llevamos muy bien. No te preocupes. Yo creo que como en el ayuntamiento utilizamos el TIN, lo están boicoteando. Vamos a ver. A mí me ha llegado a pasar, para poder conseguir la gobernanza y que esto funcione, algún compañero me ha llegado a decir, responsable de conservación de pavimentos, que los pavimentos permeables eran sistemas hidráulicos y que no los conservaban ellos. Es decir, es muy importante que tengamos los sistemas de conservación, los métodos de conservación y realizar pruebas de conservación. Si no, esto va a ser difícil implementarlo y la gobernanza va a ser bastante complicada. Muchas gracias, Manuel. Vale. Muchas gracias. Entonces, ahora pasamos con Juan. Juan Medina. Sí, buenas. Bueno, yo en primer lugar, para implantear el SUD, un nuevo desarrollo urbanístico, al final hay una cierta gobernanza multinivel que hay que crear. Es decir, necesitamos autorización de otras administraciones y otros organismos. Por lo tanto, si estos están por la labor también, y así están, al menos lo que la Secretaría nos ha dado a nosotros, como la Confederación Hidráfica de la Juca, como es la Consejería Pertinente y demás, eso, además de que se están creando ayudas y se está fomentando la implementación de estos sistemas de drenaje urbano sostenibles, creo que vamos a la línea de poder aumentar. En estos momentos, el Ministerio, a través de la Fundación de Biodiversidad, de fondos europeos, con fondos europeos, Next Generation, hay una convocatoria para hacer infraestructura verde, ciudades resilientes, a través de parques, de conectores fluviales con la ciudad, y que garanticen, pues bueno, el drenaje y tener un espacio de esparcimiento verde, una cantidad entre 2 y 4 millones de euros para ciudades de más de 50.000 habitantes. Es una oportunidad que hay aquí en España, bueno, aquí en España concretamente, pero que Europa está desarrollando una inversión en este tipo de cuestiones. Además, tiene un bloque importante de gobernanza, de la ciudadanía que sea consciente, que participen en los procesos estratégicos de esta implementación de las infraestructuras verdes, y que conozcan estas problemáticas de adaptación al cambio climático. Todos estos proyectos lo contemplan. En este sentido, hoy por hoy, yo por un ejemplo que tengo muy cercano, el río Turia de Cuadepolet, pues graciadamente los ríos todavía están, incluso los propios ríos, que son urbanos, no están en condiciones de absorber la hidrología propia del propio río que tiene que tener, porque están invadidos por flora, o sea, por vegetación que no es autóctona y que no permite esa permeabilidad, invadidos por infraestructuras también de los propios ciudadanos. Y hay que crear y vamos a desarrollar un proyecto de gobernanza, por ejemplo, para quitar a una serie de personas que están invadiendo con casetas y con cosas que dicen que son huertos, pero no son huertos, que son domingueros y son para hacer paellas y fiestas y además colectivos, y la verde. Y aquí vamos a hacer una gobernanza con ellos para que implanten huertos urbanos en la zona urbana precisamente aquí en este baje que estamos desarrollando. En ese sentido, bueno, pues, luego lo del mantenimiento, nosotros no tenemos el problema porque es un municipio pequeño, supongo que será por eso, nos coordinamos perfectamente y sí que es un reto el conocer el mantenimiento y cómo van a funcionar estos sistemas, ¿no? Hay una serie de conocimientos, bueno, y hay cuestiones que podemos seguir, pero vamos a ver cómo funcionar, pero sí, nos tenemos que poner las filas y desarrollar los mantenimientos posibles. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas por haber participado de las jornadas y también de habernos dado estos mensajes conclusivos a través de estas preguntas a todos los participantes. como se ha mencionado al inicio del evento y también en la organización, lo que se ha intentado es generar un espacio en el cual se pueda poner el tema sobre la mesa y podemos compartir, ¿no? No solamente entre profesionales, sino con la población estas medidas de subs que ya han sido implementadas y que probablemente nos motiven también a otras regiones a poder replicarlas, ¿no? también se ha generado, se va a generar una memoria del evento en la cual vamos a poner la información clave de contacto también para poder continuar haciendo preguntas si es que las hay y mantener esta red de contactos del tema. Con eso, muchas gracias, vamos a ir hacia ya la parte de las palabras de clausura de las jornadas. Tenemos dos invitados que van a estar a cargo de aquello. Muchas gracias a todos los panelistas. Les voy a pedir por favor si pueden apagar las cámaras y ahora vamos a pasar con el ingeniero Orlando Reyes-Llanque que él es el director general de agua potable y alcantarillado sanitario del viceministerio de agua potable y sanamiento básico de Bolivia. Ingeniero, le doy la palabra para poder clausurar las jornadas. Gracias. ¿Me copian? Sí. Gracias. Saludar y dar un gran abrazo a la distancia principalmente a todos nuestros panelistas, expertos internacionales. De igual manera a los que están conectados en estas charlas técnicas recordarles o mencionarles de que este mes de octubre como Bolivia hemos tenido diferentes actividades, ¿no? Diferentes actividades, todas estas actividades relacionadas a la temática del agua, sanamiento y drenaje. la primera, la semana del 11 al 14 hemos tenido un evento internacional denominado la sexta conferencia latinoamericana de saneamiento. Posterior a ello, en Bolivia a nivel mundial el 15 hemos recordado también el día mundial de lavado de manos y hoy 29 de octubre a nivel nacional estamos recordando el día nacional del agua y saneamiento actividades que este mes de octubre como viceministerio potable y saneamiento básico pues no se ha tenido con muchas actividades de difusión o socialización realización de eventos y hoy hoy día sábado estamos cesando todas estas actividades principalmente esta que hemos programado toda esta semana de los webinars de las charlas de los diálogos del compartir las experiencias de los diferentes expertos en esta oportunidad sobre esta temática del drenaje urbano sostenible que es pues una problemática a nivel mundial principalmente acá en nuestras ciudades de latinoamérica donde la topografía la distribución de espacios urbanos hacen pues que obviamente producto del cambio climático también hacen pues que recurrentemente se generen eventos extraordinarios y estos pues ocasionen serios daños a la ciudadanía yo creo que es momento de que todos los llamados a atender esta temática tanto gobiernos subnacionales como nacionales pues le demos esta importancia esta relevancia a esta problemática y por ende obviamente generar políticas de políticas de aquí en el futuro se tomen previsiones con esta temática con esta problemática con esta realidad que vivimos yo les agradezco a los panelistas por este intercambio de experiencias también al proyecto AICA que ha sido propiciador de estas charlas del día de hoy felicitarles agradecerles a nombre del viceministerio con seguridad vamos a tener bastantes actividades y vamos a también requerir el apoyo constante de los expertos nacionales internacionales para que nos coadyuven para que nos coadyuven a entender a comprender esta problemática con esas palabras a nombre de nuestro viceministro Carmel Valda nuestro ministro Juan Santos Cruz agradecer por el apoyo y por todas estas jornadas que hemos tenido de charlas técnicas de temáticas que nos hace a nuestro viceministerio muchas gracias muchas gracias ingeniero para ahora si a concluir con las jornadas vamos a escuchar las palabras de Macarena Bustamante la ex coordinadora regional del proyecto AICA bueno Analia muchísimas gracias por por el espacio por la oportunidad de dirigirnos para mí es un honor ser parte de este espacio creo que han sido unas jornadas súper valiosas tenemos participación de más de 120 personas durante tres días destacar el esfuerzo el compromiso el valor de todos los participantes sin lugar a dudas de todos los panelistas y del equipo AICA que ha logrado generar este espacio reflexivo en una tenuética que es relevante valiosa y necesaria de seguir adelante en la reflexión nosotros como proyecto AICA un proyecto que trabaja a nivel regional en los desde Colombia Ecuador Perú y Bolivia nuestro objetivo como proyecto ha sido es generar espacios para compartir información pero sobre todo experiencias a partir de inversiones piloto y la temática de SUDS para nosotros ha sido una oportunidad brillante para ampliar esa reflexión de qué podemos aportar y qué necesitamos seguir construyendo en un enfoque mucho más amplio de cambio transformacional hacia la adaptación de nuestras poblaciones de nuestras ciudades de nuestros países entonces en ese sentido primero felicitar agradecer absolutamente a todos los panelistas y participantes de este espacio por su conocimiento por su generosidad y por su y por su compromiso tenemos muy pocas experiencias de SUDS en los Andes tenemos muy poca información o argumentos sobre análisis costos-beneficios sobre monitoreo de impactos esas son herramientas que necesitamos seguir generando y conocimiento que necesitamos seguir difundiendo y estos tipos de espacios nos ayudan primero a tener un conocimiento más amplio más un conocimiento lleno de experiencias prácticas compartidas que es necesario es valioso y es y es la base para poder generar una colaboración interdisciplinaria como en estos en estos en estos espacios se han visto que la temática de SUDS requiere ese tipo de enfoques también para asumir una corresponsabilidad más amplia en la gestión de este tipo de mecanismos innovadores y de soluciones innovadoras para la gestión la gestión integral en ciudades planteando estos modelos y repensando arreglos de gobernanza que ya no dependen de una sola institución sino de adoptar este enfoque de manera más amplia y creo que también es una oportunidad para seguir desarrollando un enfoque de planificación participativo dentro de ciudades tanto con un enfoque urbano pero también reconociendo los vínculos urbanos rurales que necesitamos seguir potenciando en las ciudades en el caso de los Andes donde 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 enfrentamos enorme cantidad de enorme cantidad de riesgos intrínsecos con una con una población muy alta ubicada dentro de nuestras montañas en todas las zonas desde Venezuela hasta Argentina con casi 60 millones de habitantes los SUD se convierten en una en una en una solución innovadora en una técnica de planificación y gestión integral de nuestras para nuestras ciudades que nos ayudan a generar beneficios y reducir riesgos reducir riesgos por ejemplo en el control escorrentía en la posibilidad de recarga acuífera sin lugar a dudas de mejorar la eficiencia en el uso del agua con las ciudades y en los Andes es 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 importante y necesario peor en un contexto de cambio climático que nos está afectando y finalmente también nos ayuda a contribuir con soluciones más prácticas a adaptación en cambio climático para considerar cada vez incorporando más la información climática como reflexionaban nuestros panelistas pero también la consideración de diseño y en esa posibilidad de conjugar herramientas métodos técnicas de infraestructura gris con infraestructura verde también una oportunidad para que nuestras ciudades puedan generar espacios verdes e incluso con diseños específicos convertirnos en paisajes un poco más amigables para refugios de biodiversidad entonces hay una oportunidad grande en los surs sabiendo que todavía son experiencias pilotos y pequeños en ese marco para nosotros como como proyecto como 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 proyecto AICA como Condesan siendo una plataforma una plataforma o un articulador con otras plataformas de discusión de actores de actores gubernamentales no gubernamentales de academia los surs hoy nos generan una oportunidad muy grande para repensar las ciudades en este marco de generar alternativas de resiliencia y en ese sentido este espacio ha sido valioso e importante para para el proyecto para para la experiencia de AICA en Bolivia en donde estamos desarrollando una inversión en el en el en el en el en el en Sacaba y y y solo quiero cerrar agradeciendo no solo a ustedes como participantes sino también al Ministerio de Ambiente Yagua al Maya de Bolivia quien es nuestro socio en Bolivia y quien es un actor fundamental en en este aprendizaje conjunto de lo que es avanzar hacia la adaptación con un enfoque de resiliencia urbana a través de los entonces esas son mis palabras finales Analia y felicitar el esfuerzo de todos Muchas gracias Macarena con esas palabras hemos finalizado las jornadas internacionales los sistemas urbanos de drenaje sostenible como una medida de adaptación frente al cambio climático tengan todos ustedes muy buenas tardes y estaremos cualquier momento volviendo a reencontrarnos muchas gracias a reencontrarnos a reencontrarnos a reencontrarnos a reencontrarnos Gracias